¡Gracias por ver el video! 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 Les saluda Tony Carrasco hoy en este preámbulo femenino acompañado por Alejandro Ponte, también promoción 1984, quienes hemos hecho vida aquí en el Colegio San Ignacio y por supuesto en este campo con tanta historia hoy que reúne al equipo femenino de cuarto año frente a las que se van. Se despiden hoy con sus rayas rojas y blancas el conjunto de quinto año. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Tony, muchas gracias por la presentación y bueno a todos un gran abrazo a todos los videntes de los diferentes medios de comunicación que están siguiéndonos. La tecnología nos une, aquí estamos para el mundo entero a través de YouTube, del canal del Centro de Estudiantes San Ignacio y ya con los conjuntos que han salido al terreno de juego de este escenario que todos los años reúne y ahora afortunadamente presencial nuevamente a representantes. Hoy con un aforo más reducido que lo habitual pero con el calor de siempre, el anacrónico conjunto siempre de cuarto año blanco y negro y el tradicional rojo y blanco de Loyola que hoy utilizan con el short negro las chicas de quinto año. Bueno, todo listo para este compromiso, desde luego alineándose al mejor estilo internacional y además a disfrutar de un partido donde hay muy buenas jugadoras aquí, especialmente las que vienen haciendo vida en el fútbol de Loyola y también otras que se han sumado hoy a esta fiesta ignaciana. Vamos con la alineación que van a presentar los conjuntos del día de hoy. Esta es la alineación de cuarto año que va a tener a Natalia Rojas en la portería. El centro de la saga con Alejandra Hall que estará de defensa central, también acompañada por Arancha y Barra que juega un poquito más por la izquierda. Alejandra Hernández estará por el costado derecho funcionando en ese carril, mientras que el medio campo con Valentina Pérez número 18 y Sofía Gergov en la contención más adelante en la creación. Valentina Pérez también estará allí, aunque por aquí está Camila Armas en el centro, una de las armadoras precisamente del equipo de cuarto año. Y más adelante estará Catrina Esquetino como delantera, así como María Nicole Sanchis. Bueno, aquí tenemos a dos Sofías que ya les vamos a corregir en el generador, porque ahí está también Sanchis hoy en la alineación de cuarto año. Las ven allí, este rostro juvenil y además con las ganas siempre de este partido, casi cuando uno llega aquí, Alejandro, desde Kinder, está pendiente de este debut en el partido cuarto contra quinto. Sí, aquí tenemos la alineación de quinto año. Sale en el arco Isabela Gervaso, se alina con una línea de cuatro en el fondo que son Valeria, Sara Sofía Rojas, Victoria Astorga y Paola Peñuela. Juegan con un medio centro que es María Gabriela Rojas y 13 más avanzadas que son Andrea, Rangel, Emiliana, Yabel, Isabela Role. Y adelante las puntas de lanza, Alessandra Andión y Natalia Manduca. Así es, mucho cuidado con Natalia Manduca, que ya me hablaron que tiene una inspiración goleadora, es felina allí en el ataque de este conjunto de quinto año, prácticamente similares en edad. Son meses que separan a estas chicas, unas que todavía tienen un año más en el Colegio San Ignacio y por supuesto las que se van. Bueno, previamente se vivieron las emociones del tradicional desfile, de la corrida, de las instituciones loyaltarras e ignacianas que hacen vida, siempre acompañados al ritmo de la banda de guerra del Colegio San Ignacio y también de las diferentes instituciones como el Centro Excursionista Loyola, todos los equipos de las diferentes disciplinas deportivas que hacen vida aquí en las instalaciones hermosas, como su piscina, sus campos y desde luego más allá. Bueno, ahí está el sorteo precisamente para definir los campos con las capitanes de estas capitanas del partido de hoy. Y el rezo tradicional y el grito de guerra, aquí ven a las chicas de cuarto año preparándose para este compromiso, todas concentradas y asumiendo su posición. Y además de eso, Alejandro, bueno, el campo que no tiene la grama nutrida, pero sí está muy bien cuidadito, perfecto para la práctica del fútbol. Hoy, como notarán en el medio de esta instalación, dentro del círculo central, que ya está ese balón naranja, hay una especie de símbolo de la paz, porque se acaba de celebrar el Día de la Paz y precisamente allí en el círculo central está ese símbolo utilizado por todos por la paz y el dron que cuida cada uno de los detalles aéreos de esta transmisión, de la gente que se ha dado cita aquí, padres, representantes y de las que nos ven en el mundo entero, a través de YouTube, en cualquier rincón del planeta donde hay un loyal tarro, un ignaciano o gente de fútbol que quiera vivir esta emoción. Sí, vemos claramente que el quinto año se para con un 4-1-3-2 y el cuarto año se para con, muy claro, 4-2-3-1. Así que vamos a ver cuál de las tácticas de los entrenadores funciona mejor. Suerte a todas. Vamos adelante, Tony. Bueno, comenzaron las acciones ya, queridos amigos, de este compromiso. Cuarto contra quinto año sacó al equipo de quinto que está intentando dominar allí con Sofía que se viene y Catina Esquetino buscando el balón con una saga que se multiplica también del equipo de cuarto año. Ahí desde luego veían también en la parte delantera, como decíamos, a Alexandra y a Natalia por quinto año. Atrás está Bajón sacando. Vuelve a atacar el conjunto de quinto con balonazo largo que se va a ir por el costado, aunque ya está insistiendo por allí buscando Natalia en el ataque del conjunto a rayas rojas y blancas de este compromiso. Hay mucha marca por parte de cuarto año, sobre todo Aranja y Barra, que la vemos allí cerquita, muy cerquita de las delanteras en el marcaje. Primer ataque que se va por la línea de fondo al saque de meta a favor de cuarto año. Ahí está también en el conjunto de cuarto Natalia, la cancervera del conjunto de negro y blanco. El árbitro del compromiso, el señor Diego Garzón, a quien agradecemos esta presencia aquí en el cuarto contra quinto año. Sigue quinto año dominando hasta ahora. Se juega en territorio de cuarto año. Allí ya intentaba salir de atrás también con balón dominado Catina Esquetino. Ahora el balón para Natalia Rojas, que intenta sacarse la marca de la señorita María Gabriela. No pudo, vuelve a intentar en el centro, Catina Esquetino, que aunque es punta de lanza, busca balones atrás. De nuevo atacando quinto año. Ahí estaba Isabela Role. Dejaba el pase largo para su compañera Valeria Rincón, que habitualmente se corre por la punta izquierda. Esta fuerte jugadora de quinto año. Y así en el despeje consigue el tiro de esquina quinto año, que sigue dominando. Se suma una de las altas del conjunto de quinto año para el remate. Mucho cuidado, Isabela Role, defensa central, también ha subido para el remate. Hasta ahora se ha jugado solamente en la cancha de cuarto año. No hemos traspasado la línea media. Así que quinto año sigue dando presión. Bueno, ahí está afrontado, que va a ejecutar. Bueno, y nuevamente se va a reiterar el tiro de esquina, que se cobra un poquito más cerca de lo habitual para este partido femenino. Después de tres minutos ya transcurrido. Y todavía cuarto año no ha pasado el centro del campo. Sigue siendo el dominio total de quinto año que busca aquí. Y en el centro de la saga se han incrustado allí como diamantes en la corona las jugadoras de quinto año para el remate. En un enrejado blanco y negro que ha puesto cuarto año con mucha marca. Especialmente allí la marca de Camila Boirol. Y también de Alejandro Hernández, cuidado que venía al centro, intenta despejar cuarto año. Pero al final tiene que bajar desde la delantera la jugadora de cuarto año a buscar. Allí se trataba de Natalia Rojas. Finalmente intenta otra vez quinto año. Y hay falta ahora muy clara sobre la número seis, Katrina. Katrina, la número seis del conjunto Sofía Gerkoff. Esta rubia con apellido europeo, parece una jugadora noruega, ¿no? Gerkoff, que fue derribada. Exactamente. Ahí vemos la falta un poco fuerte, pero inmediatamente la disculpa de la compañera de quinto año. Con el número diecisiete y por cuarto año, pues aquí está Alejandra Hall para cobrar este tiro libre. Lo que puede ser saliendo un poco de esa modorra, Alejandro, inicial, ¿no? De los primeros minutos que está tratando de reaccionar cuarto año. Que se ha venido un poquito atrás con la embestida de las jugadoras de quinto. Sí, pareciera que la fortaleza física de las de quinto está dando frutos porque las vemos un poco más fornidas, un poco más altas en tamaño. Pero veremos qué tal la técnica de las de cuarto año, que me han dicho que son muy buenas también. Así es. Mientras siguen los cánticos de cuarto y quinto año en las tribunas, como siempre, poniendo el ambiente, la gente ignaciana estaba ávida de volver aquí al escenario a disfrutar del partido bajo el sol. Ya cobra cuarto año, intentaba allí Sanchis, pero no puede dominar el balón. Vuelve nuevamente el conjunto de cuarto. Ahora es un toma y dame. Viene el contragolpe de quinto año. Bien, está atrás en la defensa Alejandra Hall. Nuevamente acompañada también por Alejandra Hernández. Sigue jugándose en territorio de cuarto año. Quinto busca el gol desde temprano, Alejandro. Tenemos una petición de las jugadoras que se están confundiendo con unos pitos que están en la tribuna, para que por favor no las traten de confundir. Ajá, la tribuna por allí, si nos escuchan o también igual a través de los que tienen su smartphone y están viendo el partido también por esta señal Ceci de YouTube. Hay unos pitos que siempre molestan un poquito a las jugadoras. Bueno, sigue el partido. Mucha atención. Ahí estaba, sacando como podía nuevamente Gerhoff. Gerhoff y el balón que hay un tiro libre otra vez a favor de cuarto año. Y el dominio, la encargada siempre de ejecutar, que es la número 17 del conjunto de cuarto año, Alejandra Hall. Vea, lo hizo. Vuelve otra vez a insistir. Arriba la jugadora número 7 que perdía el balón, Manduka. Ahora, rebote otra vez para quinto año, Manduka que persigue, la pelota va a salir. Ya la tiene cómodamente para el lateral Camila Boirol. Ya saca Boirol, ahora intenta por cuarto año dominar el conjunto blanco y negro. Se escapaba, había salido ese balón allí. Intentaba de viveza Catrina Esquetino, la delantera del conjunto de cuarto año. Y el balón había salido, ahí lo indicaba claramente el línea de este partido. Y Diego Garzón también lo decretaba. Me ha impresionado la muchacha de quinto año, Isabel Aperenti, con su fortaleza física y su técnica que ahorita nos demostró cómo robar un balón limpiamente sin ningún problema. Así es, de todas maneras ya había sentenciado el árbol. Estaba diciéndole precisamente a la tribuna que por favor hay un pito que confunde y que traten de evitarlo dentro de la animación, sobre todo para no confundir al árbitro de las jugadoras. Así que detenido momentáneamente, también está tanto a la barra de quinto año como a la de cuarto año dando indicaciones. Señor Diego Garzón, dé el pito por favor para evitar inconvenientes. Tenemos ocho minutos ya de la primera parte a través de YouTube para el mundo entero. Estamos disfrutando de este partido cuando ya va a ejecutar cuarto año. Como siempre la encargada es Alejandra Holm de ejecutar este tiro libre. Hay mucha marca atrás. Además, ahí estaba Victoria Zara también en el marcaje, intentaba sacar el balón quinto año, vuelve cuarto el ataque que hace aquí su primer ataque del partido. También a través de Valentina Pérez que luchaba el esférico, pero antes se impone la gigante, la defensora con el número 14, Isabela Parenti que sacaba así todo peligro. Va a cobrar otra infracción el conjunto de quinto año ahora a través también, por supuesto, de su jugadora encargada atrás de todas las ejecuciones. Zara. El lateral que favorece a quinto año. No puede dominar allí Manduca, echó hacia atrás. El lateral lo va a ejecutar Boirol, Camila Boirol. Ya lo hace, viene el rebote nuevamente del balón para ella. Hacia arriba ahora cuarto año. Nadie domina el balón que está goteando allí en el centro del campo. Cuando ahí está la capitana del conjunto de cuarto año buscando el esférico con mucha fuerza. Ahí Natalia buscaba la jugadora, digo Sanchís, María Nicol Sanchís, la número 9 delantera. Otra vez intenta. Ahí está nuevamente Sanchís. Va María Nicol. Puede disparar. Puede venir el gol de cuarto cuando aparece una pierna milagrosa para sacar desde atrás allí Emiliana el peligro. Vuelve a la embestida cuarto año. Mucha atención y vuelve a sacar nuevamente Parenti, que se ha convertido en una gigante, en una torre infranqueable del conjunto de quinto año. Ahí vemos la repetición, como la número 9 avanza y tenía el chute, pero se tardó un poco. Y la número 2 del quinto año. Sí, ahí estaba Sanchís la que intentaba, ¿no? Aquí la vemos claramente. Ahí debió disparar. Se tardó un poco y apareció pues esa pierna de Sara Sofía Rojas a sacar el balón. Finalmente se va a ejecutar el tiro de esquina ahora a favor de cuarto año. Nuevamente viene desde atrás para hacerlo la jugadora encargada Hall. Ahí viene el centro, viene el remate que queda allí en un bosque de piernas para que finalmente intente sacar quinto año. Lo hace allí con Andrea Rangel. Andrea Rangel que entrega el balón, vuelve a recuperar Gerhoff, la rubia de cuarto año. Saca desde atrás, nuevamente quinto. Domina ahora como puede desde atrás, desde Ale, Alexandra, desde atrás como puede, que es la número 1 y no es portero del conjunto de cuarto año. Nuevamente al ataque cuarto que se anima ahora Sanchís. Y nuevamente intenta revolotear allí con su defensora, con María Gabriela Rojas que saca el balón. Otra vez al ataque, nuevamente cuarto año. Y nuevamente María Gabriela Rojas que despeja. Hay falta que decreta el señor Diego Carzón a favor de cuarto año. Tomaba allí en la esférica, también ayudada un poco con el agarrón. Lo van a ver aquí claro. Le metía el pie al final a María Hawkins y ahí estaba la falta. Como lo vieron en la repetición, en una excelente transmisión con un equipo técnico envidiable aquí, personal de dirección y de producción que hace posible esta transmisión para todo el mundo. El mundo se hace pequeño a través de YouTube y de este canal de Ceci. Mucha atención que nuevamente y como siempre pues va a cobrar Hall, la encargada de todos los tiros. Ahí están en toda la línea divisoria, en la frontera, la chica esperando en el área. Sin embargo el disparo va afuera, desviado al saque de meta. No logró hacer contacto Gervasso a tocar el balón. Saque de meta a favor de quinto año. Sigue esto incólume, inalterable. En la repetición se ve clara como Gervasso no toca el balón. Se lanzaba tan cuan larga es, pero el balón va al saque de meta. Desde atrás, nuevamente ahora quinto año en otra intentona. Allí Manduca intentaba, pero tenía cuatro defensoras en frente. Una de ellas, Camila Boirol se sumaba y las dos Camila, Camila Armas y Camila Boirol estaban sacando ese balón. Lateral ahora a favor de quinto año, que se anima un poquito más. Esto sigue cero a cero. Ya tenemos catorce minutos casi de esta primera parte. El balón que va al costado derecho donde tiene que enviar nuevamente Camila Boirol. La defensa lateral derecho de cuarto año. Sigue la expectativa grande y después de este partido vendrá el cuarto, quinto. Los caballeros, los chicos que van a estar hoy quinto año despidiéndose. Cuarto año desde luego también buscando esta hegemonía. Ahí el balón se venía, va al tiro de esquina ahora a favor de quinto año, que se anima un poquito más. Intentará cuarto año en la marca. Ahí veíamos nuevamente en la defensora Camila Boirol enviando el balón lejos. Y el córner, repetimos, más cerca para estas chicas en la categoría femenino, que se va a cobrar, como siempre lo hace María Gabriela Rojas. Va arriba, el balón que queda ahí picando, nadie la puede sacar. Y había mano, mano sentenciado por el árbitro Diego Garzón. Pegaba en una jugadora de quinto año que lamentablemente no podía dominar ese balón que picaba alto. Aquí lo van a ver después de que Rojas ejecuta y el balón pega sin querer casi, pero al final desviando la trayectoria del esférico, de la jugadora del conjunto de quinto año. Quinto año basado en su ataque en los córneres. Los córneres han sido muy peligrosos para el quinto año. Sí señor, despeja como puede ahora desde atrás María Mulas. Ahí está Valeria, Valeria Mulas, es la que despejaba. Intenta arriba ganar el balón como puede Andrea Rangel. Pero nuevamente está bien en la marca Hernández. Otra vez quinto año, ahora con el saque lateral. Allí el balón vuelve a territorio de cuarto año. No puede salir de allí. Manduca está sola frente al arco, pero aparece primero. Lo sacando de Loyola, blanco y rojo. Cuando vemos nuevamente la jugada, cuando en la repetición observamos que estaba metida allí antes Esquetino. Parenti como siempre en la primera cancha, cantando su fuerza y su buena colocación. Ahí lateral, nuevamente ataca ahora quinto año. Está buscando a Astorga de Férico, que también tiene un hermano en el equipo de quinto año en el día de hoy. De masculino. Como puede, ataca ahora cuarto año. Mucha atención, bien dominaba Camila Armas. Intentaba driblar, sigue, dribló Astorga. En vivo el pase lateral. Cuidado que este puede ser una bonita oportunidad. Allí cuando nuevamente, como podía, atacaba el conjunto de cuarto año. Pero es ahora Grecoff que mete el balón al centro. Le puede pegar, le pegó y atenazó. Con comodidad, Gervasso, luego de este disparo. Allí un poquito suave que enviaba Valentina Pérez. El Hoff nuevamente. Ahí está defendiendo. Ahí tiene la repetición de lo suave de este disparo. Finalmente fue Camila Armas, disculpen la jugadora, que estaba realizando el disparo. Atención, quinto año otra vez al ataque. Tiene que estar Alex defendiendo por el costado izquierdo. La verdad me impresionó la jugada anterior, el quiebre que hizo hacia adentro Sofía Gergov. Que se llevó a cuatro jugadoras que se quedaron desparramadas hacia el otro lado. Atención con quinto año. Ahí nuevamente desde atrás está sacando el esférico Alejandra Holm, que también es otra de las grandes defensoras de cuarto año. Y veíamos a Valentina Pérez, que siempre actúa por el costado derecho, metiéndose allí, intentando driblar. Ahí está dando indicaciones Natalia en el centro de la defensa. Natalia Rojas es la portero. Y nuevamente ejecuta la otra Rojas también por parte del quinto año. El tiro libre viene al centro, saca bien Gergov de cabeza. Complementa su compañera Catrina Esquetino, que vino desde arriba a ayudar. Ahí está nuevamente Esquetino. Aparece bien en la defensa, sacando allí como puede. Muy bien, en una intentona Sara Sofía Rojas. Muy bien aquí Alejandro, porque se iba a escapar sola Esquetino. Sí, tenía una proyección muy importante. Vuelve quinto año al ataque. El balón va a territorio de cuarto, donde están solas las defensoras centrales, intentando despejar un poquito complicado el despeje, que se va a ir a la línea lateral, aunque la deja salir allí sin problemas la delantera del conjunto de quinto año, Alessandra Andión. Ahí está, en el saque lateral, quinto año. Y en el centro, Rojas intenta rematar. Hay también muchas piernas que impiden el ingreso de las jugadoras de quinto año. Nuevamente Rojas. Ahí viene el centro, había fuera de lugar. Decretado por Diego Garzón, el árbitro del día de hoy, a quien ven en pantalla y que tiene este compromiso previo, duelo, tiempo allí de hidratación, medio tiempo. Y vamos a disfrutar de este ambiente. Nos vamos al corte. Al regreso, mucho cuidado. Deben venir algunos cambios por parte de las chicas de cuarto y quinto año. Estaremos pendientes para seguir en este relato. Nos han sacado Alejandro de la tribuna hoy, ¿eh? Sí, nos tocó hacer el... Estábamos allí para disfrutar el partido tranquilito, pero con mucho... Salo, salo, salo. Carro para agarrar. ¿Sabes por qué me estás ganando, no? ¿Por qué no hemos comido? Te la tengo. No, cristal esclavo. Pero no es frío. Yo mi. Yo. Yo mi. Yo. Mi. Yo mi. Lo buscas. Ajá. Y lo pides. ¿En serio? Por lo menos son cosas útiles, chame. Por lo menos son cosas útiles, chame. Gritamos el emocionante empate en Argentina y festejamos el refrescante gol de Jaquel contra Japón en el subcampeonato. Por esto y mucho más, gritamos con orgullo que viva la Vinotinto. Gracias por ver el video. 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 La Vinotinto destapa toda nuestra emoción. ¡Viva la Vinotinto! ¡Viva la Vinotinto! Gracias por ver el video. ¡Viva la Vinotinto! 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 y yo mi lo buscas y lo pides por lo menos son cosas útiles detrás de la grandeza hay talento entrenamiento esfuerzo sudor y la ciencia que te permite reponer todo lo que necesitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué dolor! ¿Esa voz en la cabeza que te impulsa a seguir adelante? Bueno, dale, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 de quinto año, y aquí viene el contraataque de cuarto año errores en el fondo, y aquí sin problemas, echa la pelota para un costado y ataca la número nueve va buscando la número nueve, aquí va María Nicole Sanchis, intentaba por allá, María Nicole meterse con peligro y saca esa pelota efectivamente desde el fondo quinto año, sigue el peligro favorable ahora cuarto año y desde el fondo sacaba esa pelota la chica de quinto año, sigue la presión atención, a ver ay, 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 vamos a tomar un poquito de agua aquí y esta María Nicole Sanchis es una jugadora peligrosa del cuarto año, siempre los contragolpes del cuarto año caen en sus pies mientras que quinto ahora sí intenta el contragolpe atención, atención que corre la número siete Natalia Manduca la pelota se va sobre un costado ay, qué pasó aquí no fue la voz la emoción, la emoción de este cuarto y quinto femenino ahí saque lateral Dios mío, nos tiene angustiados este partido por aquí la estaba buscando Alessandra Andión con el número dieciséis la pelota se va sobre la línea final el primer asistente indica que hay tiro de esquina hay tiro de esquina para quinto año señoras y señores ocasión para quinto año y siempre María Gabriela Roja la encargada de ejecutar todos los tiros de esquina así como Juan del lado de cuarto año quinto año atacando ahí está María Gabriela Juan cobraba esa pelota se va sobre la línea final retoma la posesión cuarto año pasa el peligro señoras y señores esto sigue cero a cero cuarto contra quinto ahí vemos la reiteración Tony sí, se quedó corta en el saque de esquina no la pudo abrir y bueno reacciona ahora cuarto año vamos a ver si se animan las chicas de cuarto buen corte en el fondo sacando esa pelota del peligro Valeria Mulas la número 5 Valeria vamos a llamarla por los nombrecitos buena pelota que va profunda ahora para que corra por aquí Alessandra Alessandra que gira la dejaba corta roba cuarto año la recuperación sigue luchando ahora María Gabriela Roja vestida con el número 22 sale jugando desde el fondo cuarto año con muchos problemas para trasladar la pelota que pica hay peligro le va quedando por acá con peligro Natalia Manduca y la pelota se va sobre la línea final lo intentaba la número 7 la delantera del cuadro de quinto año Isaac de meta favorable a cuarto año no pueden descuidar a Manduca que siempre está sola allí buscando merodeando el área y desde luego también la defensa donde también se multiplica en ocasiones cuarto año especialmente con Holly Hernández que siempre buscan marcar a Manduca y que han tenido fortuna hasta ahora pero en muchas ocasiones la vemos sola esto sigue cero a cero señoras y señores vivimos la emoción del cuarto contra quinto acá hay un cambio hay una modificación ingresó la número 13 la número 13 en cuarto año ingresó la chica vestida con el número 13 acá está María no 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 esa es la número 3 Sofía Rojas Sofía Rojas sí el cambio que había indicado al comienzo que estaba indicado exactamente ¿dónde está Sofía? a ver atención ya la vemos ahí está Sofía con la número 13 la pelota queda corta rompe con todo esa pelota y la saca del peligro Catrina Esquetino con el número 7 sin problemas en el fondo la comprometió y va Esquetino y presiona Esquetino y viene el primero y viene el primero para cuarto año el remate fue muy frontal quedó cortito a las manos de la arquera de quinto año señoras y señores Isabela que hervazo pasa el peligro y atención aquí viene la reacción de quinto año va trasladando Isabela Parenti con el número 14 que bien pasó Isabela la pelirroja la colorada va Isabela que frenazo metió intentaba superar la marca de la chica vestida con el número 23 Valeria Macedo el balón se va sobre un costado y ahí saque lateral en favor de quinto año se había complicado Gervaso la salida de la portera y estuvo también ahí Esquetino viva después no pudo rematar y nuevamente buena toma camarógrafo buena toma me encanta esa toma aquí se parece a la bombonera se parece a la bombonera un poquito complicado bueno esto sigue 0 a 0 tenemos 7 7 del segundo tiempo ¿dónde está la barra de cuarto año? no no nos pararon Perinola ¿dónde está la barra de cuarto por favor? ahí está atención que va jugando quinto año con peligro sacan esa pelota del fondo viene a buscar aquí Sánchez la número 9 atención que aparece sola sobre la banda izquierda Esquetino intentaba también con el número 14 en este caso la chica que recién ingresó Sofía Rojas ataca el cuadro de cuarto año sobre la banda izquierda con Esquetino allá va Caterina buen corte en el fondo sigue recuperando ahora cuarto año buscaban a Esquetino ahora al cruce aparece para dominar Valeria Mulas con el número 5 buena defensora central que tiene el equipo de quinto año y lateral para las chicas de cuarto año Mulas y Aldion marcan Esquetino entre ambas cada vez que intenta meterse por allí por la punta izquierda me gusta esa ese trapo que dice bienvenidos palguero tú sabes que es el guero Tony es el gueto el gueto como dice welcome the guero bueno el guero guero así es criollistizado si le ponemos una diérisis decimos guero atención aquí va la presión que buena zancada la que tiene sobre la banda izquierda para picar y buscar esa pelota la chica Isabela Parenti la chica del pelo rojo del pelo rojo la pelota se va sobre la línea final la buscaba también Manduka Boyrol que iba al corte la número 5 y el balón es para el equipo de quinto año pasa el tiempo tenemos 28 tiempo total tenemos 9 ya del segundo tiempo Tony 9 del segundo tiempo 0 a 0 cuarto contra quinto se juegan 20 20 cada tiempo de este cuarto quinto vamos a ver 0 a 0 quinto año ahora se anima más ingresó con el número 10 la chica Zoe atención hay peligro intentaba pisarla para dominar sale jugando desde el fondo con el número 6 por allá Sofía Gergaaf Gergaaf criollita Sofía Gergaaf viene dominando bien esa pelota ahora el equipo de quinto año por el medio la metían en la zona caliente no se complica no, 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 no no hay complicaciones para Alejandra con echando la pelota al tiro de esquina para quinto año sacando como puede Alejandra por ese lado también va a cobrar como siempre y es costumbre desde el costado derecho allí Rojas que es la encargada siempre María Gabriela de todos los tiros hay mucha marca cuidado se cobró el tiro de esquina siempre va pegadito al primer palo sin problema sin problema sin problema Alejandra Jón no se complica nunca nunca jamás se parece a Pepe echando siempre la pelota al tiro de esquina hay tiro de esquina hay tiro de esquina de nuevo a cobrar esa pelota la chica vestida con el número 22 María Gabriela Rojas mira que complicación nunca la echan hacia atrás que por cierto juega desde kinder en el colegio María Gabriela Rojas es una de las experimentadas del fútbol y altar que bueno María Gabriela próximo la selección nacional sub 20 está jugando en la Copa América atención la pelota que viene al área la pescaba de media vuelta intentaba rematar esa pelota con el número 14 la chica de quinto año Isabela Parenti es la que más peligro está llevando en el equipo de quinto año pasa el peligro lo indicaba sacando el balón hacia atrás por primera vez y ahí la pescaba bien un poquito mordida al vión ahí están las chicas ya de cuarto año por la raya venían buscando esa pelota no 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 la pueden dominar el balón se va sobre un costado muy ágil muy atlético muy rápido el árbitro del partido atención que hay lateral allá se produce el servicio sacan esa pelota del fondo a ver va a luchar Parenti siempre la número 14 Isa atrás en el dorsal tiene su nombre buen control arriba de Sanchis te acuerdas de Manolo Sanchis claro Real Madrid selección española pero esta juega más adelante y aquí va atención con el ataque le quedaba la pelota complicada la chica con el número 7 Esquetino que son un peligro entre Esquetino y Sanchis llevan todo el peligro en cuarto año en zona de ataque hay lateral en favor de quinto año pasa el tiempo Tony pasa el tiempo tenemos 11 huele a penales huele a penales aquí de nuevo tomando esa pelota a la mitad de la cancha para controlar la chica con el número 22 María Gabriela Rojas balón abierto sobre un contado y hay lateral para cuarto año bueno hasta ahora las defensas se imponen a la delantera sobre todo porque aparte de los remates muchas veces errados erráticos también está el hecho significativo de la buena labor defensiva del cuarteto de ambos equipos tanto cuarto como quinto año atrás muy sólidas pedía disculpas allá para despejar esa pelota con el brazo María Victoria Mir aquí hay un pelotazo que viene largo a ver la viene a buscar Manduca que es rápida va a llegar primero en el fondo la arquera a ver Alejandra Hernández sacando esa pelota el balón se va sobre un costado y hay lateral en favor del equipo de cuarto año la arquera es Natalia Rojas así es y se ha complicado un poco Natalia sin embargo salió bien al final rectificando enviando a la banda sigue los movimientos va a entrar Vicky número 15 Vicky Vicky López Vicky López entonces es la modificación en el equipo de cuarto año hay cambio en cuarto año señoras y señores atención la pelota está en el área allá llega a los predios de la arquera Natalia Rojas señoras y señores quedan 7 para que se cumpla el tiempo reglamentario tenemos 13 finalmente hay tiro de esquina atención hay tiro de esquina allá va la hermana de la arquera María Gabriela Rojas no es así la cosa es de Sara Sofía atención María Gabriela que metía la pelota en el área otro contragolpe ahí está Vicky que acaba de entrar mucho cuidado porque Vicky va a hacer labores de enganche ahí de enlace buscando siempre también arriba a ver cómo puede la delantera Sanchis enlazarse con ella ¿no? atención que va el ataque ahora por el número por el sector izquierdo con la número 21 del equipo de cuarto año atención por allá ataca Manduka buena cobertura en la raya final hacia el medio nunca hay tiro de esquina hay tiro de esquina sigue la presión buscando el gol el cuadro de quinto año la echaba Sofía Gergov al tiro de esquina Sofía Gergov echaba ese balón al tiro de esquina hay presión de nuevo María Gabriela Rojas para cobrar la pelota en el área problemas ahora en la defensa parecía con la mano Gergov dice que no dice que no que bien Gergov acá va Gergov trasladaba y la dejaba en corto la pelota abierta sobre un costado buena defensa para buscar estaba Vicky Sanchis también que va luchando revienta Sanchis que va presionando va va Trompicones va Isaac echa la pelota para un costado atención bien en el control ahora para manejar Alejandra Hernández con el número uno una defensora con el número de arquero la pelota suelta no puede Gergov acá está Gergov otra vez con Alejandra que pica sobre la banda con la cara le daba esa pelota y la trasladaba estaban buscando a Sanchis atención esta es buena para Sanchis acá ataca cuarto año la pelota queda corta vuelven a buscar a Sanchis Sanchis contra el mundo va Sanchis buen corte en el fondo sigue intentando y de manera impecable robaba esa pelota quinto año en el fondo sigue presionando otra vez ahora cuarto año la perdía ganaba Manduka otra vez Gergov en el medio sacaba esa pelota con todo la chica vestida con el número 14 sacaba esa pelota Isabel Aparenti y ataca y ataca y lleva peligro quinto año por allá va Andión corta y echa ese balón para un costado Alejandra Jón buena central esta ahí lateral para quinto año Tony Isabel ha cuidado con sus escapadas por esa banda derecha que también ha hecho daño a cuarto año pero ahí ha estado durante todo el partido esta rubia casi albina Gergov que ha sido una de las mejores de cuarto año hasta los momentos salvando multiplicándose además corriendo toda la cancha tenemos 16 tenemos 16 del segundo tiempo 16 minutos del segundo tiempo señoras y señores esto sigue 0 a 0 ahí lateral la pelota viene buscando el área otra vez corta y saca esa pelota del peligro la chica vestida con el número 3 del equipo de cuarto año sigue la amenaza el balón se va sobre la línea final el árbitro que decreta que hay saque de meta que hay saque de meta en favor del equipo de cuarto año 0 a 0 el marcador Tony bueno y ya también están pidiendo cambios entra Rincón con el número 32 por parte de quinto año otro cambio las chicas teniendo oportunidades también todavía queda partido para ver quién puede marcar quién puede abrir el celofán de este compromiso aquí recibe sobre la mitad de la cancha Camila Armas la pelota va abierta a ver si sale la arquera se decidió a salir se la dejan en cortito ahí está sin problemas Natalia Rojas la guardameta del equipo de cuarto año que le mete potencia esa pelota para sacarla sigue presionando por aquí Isabela Paril termina recuperando la mitad de la cancha ahora Vicky que intentaba dominar es Parenti ¿no? Isa Parenti quien sacaba esa pelota con el número 14 intenta en el ataque Kepa le metió la mano el árbitro lo vio sí señaló 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 escuchen el pito chicas hay tiro libre para cuarto año había mano hay tiro libre y Gris y ya tenía Manduka allí el fusil al hombro para disparar pero le quitaron la emoción con el pito del árbitro que antes estaba Carlos llamando un poco la atención a las tribunas para que evitaran el pito que confundía un poco a las jugadoras aquí está la mano clarita clarita la mano cuando intentaba dominar había mano gente había mano le gritan de todo al árbitro atención que va picando Sanchis por la banda derecha va la número 9 el remate que viene cruzado termina dominando sin ningún tipo de problemas la arquera Isabela Gervasso del equipo de quinto año sacaba con todo Isabela Gervasso el balón se va sobre un costado por aquí no veo absolutamente nada ahí están las bancas todas de pie todas preocupadas todas atentas porque esto continúa cero a cero Tony aquí otra vez Sanchis escapándose pero sobre todo hemos visto y reitero la buena capacidad defensiva como aquí de Hernández aquí va Manduca atención va solo picando buscando el área va Manduca a ver si remata así de pierna derecha el balón se desvía en Alejandra con la mejor defensora que tiene el equipo de cuarto año y hay tiro 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 hay tiro de esquina para el equipo de quinto año además Cole es la encargada de todos los saques todas las infracciones ejecutarla así como Roja María Gabriela del otro lado que va a ejecutar ahora se suman varias defensas también de quinto año el ataque para el remate atención con la fuerza aérea todas las chicas en el banco en perfecta línea ahí esperando a ver qué ocurre a ver si lo puede ganar aquí en el último minuto del tiempo reglamentario ahí está buscando María Gabriela Rojas va con el centro de pierna derecha la pelota queda cortita y el balón se va de nuevo sobre la línea final nuevo corner nuevo tiro de esquina para quinto año Tony salió Esquetino ahora sí en el conjunto de cuarto año había salido entró y Rojas Alejandra Hernández la que sale del compromiso salen entran se puede claro Esquetino había jugado volvió a entrar descansa toma agua un ratito atención se cobró el tiro de esquina la pelota y de Isabela saca bien como puede y le queda Vicky para el traslado es buena la pelota que mete Vicky larga venía buscando a Sanchís el corte en el fondo para que juegue en la salida Paola Peñuela la defensa lateral izquierdo que tiene el equipo de quinto año el árbitro detiene el partido el balón es para el equipo de cuarto esto se va a terminar Tony ya estamos en el tiempo agregado así es otra jugadora que se multiplica mucho Camila armas allí en el cuarto año también hemos visto varias jugadoras que bueno empiezan a mermar desde el punto de vista físico baja un poquito el ritmo ahora habría que ser más inteligentes en estos minutos está Tony Carrasco el ídolo en los comentarios sigue la presión atención por allá va llegando Sanchís para dominar completamente solo está habilitado no levantó el banderín el primer asistente y dice que estaba en fuera de lugar estaba en fuera de lugar cuando preparaba allá el misil para mandarlo al arco la pelota es para el equipo de quinto año esto se va a terminar señoras y señores huele a penales huele a penales acá en el colegio San Ignacio si al final las pocas oportunidades se han visto mermadas por infracciones como aquí en un fuera de lugar claro por un paso allí de la delantera de cuarto año y efectivamente aquí sentenciando el árbitro del compromiso Diego Garzón el final nos iremos a penales no directamente si señor árbitro aclárenos nos vamos a los penales cierto definición desde el punto penal y ahí está la chica que piden el apoyo vamos a definición desde el punto penal acá en el hermano Miguel Ángel Calvo vamos a ver quienes van a ser los ejecutantes las ejecutantes cuarto ha llevado a los penales este partido contra quinto la superioridad en el dominio del partido de las chicas de quinto año y el aguante que pudieron tener las damas de cuarto año así que cero a cero nos vamos a los penales Tony si Giancarlo y Eder son los técnicos del conjunto de quinto año Arturo Giovanni Arturo Olivares por parte de cuarto año son los que bueno tienen a su cargo además de asignar ahora a las chicas las cinco de cada uno si es que vamos normal en la ronda para definir este partido a ex alumno Arturo Olivares y ex selección este es familia del quemado de pronto sí claro que sí del quemado Olivares del quemado Olivares por supuesto puro selección nacional como tú Tony acá con Tony Carrasco nada más y nada menos viviendo la emoción la antesala de la gran definición de ese cuarto contra quinto masculino que será en horas del mediodía de momento las chicas definen todo desde el punto penal atención por ahí me dijeron que hay buenas pateadoras en el equipo de cuarto año vamos a ver cómo le va a quinto quién será la mejor arquera una fija va a ser María Gabriela Roja seguramente que ha ejecutado todos los tiros libres en el partido y también Cole Alejandra Cole por parte de cuarto exacto así que no deben fallar allí la designación para los 11 metros a ver Isabela me parece que puede ser una en quinto año Manduca puede ser otra también para patear bien lo decías tú Tony está María Gabriela Rojas también Sara Sofía Rojas puede ser una de las pateadoras atención bueno y hablando de Rojas también la portera de cuarto año que tiene ahora en su mano milagrosa tratar de salvar este partido dar el título así como Gervasso desde luego que Isabela es la portera de quinto año Isabela Gervasso en ese mano a mano ahora contra Natalia Rojas en los arcos a ver quién comienza pateando atentos todas las chicas de cuarto año están en el círculo central aparece hasta una vaquera con un sombrero hay de todo ahí señoras y señores la vaquera atenta también para ver si esto se gana a través de las patadas también a ver atención el árbitro está indicando a las chicas de quinto año que se vengan ajá están Natalia ¿no? la tribuna que grita quién es el hermano Miguel Ángel Calvo atención ya vienen las chicas de quinto allá viene decidida Isabela Gervasso comienza a trotar a cruzar la cancha ya va la arquera de quinto año con sus guantes a ver apriétate los guantes Isabela aquí es donde toda la presión está sobre el ejecutor mientras que pueden ser héroes heroínas en este caso las porteras con sus coloridos uniformes allí está el árbitro también dándoles indicaciones mi estimado Carlos Diego Garzón las nuevas reglas de la FIFA que intentan aplicarse también a todo nivel aquí sobre todo el pisar una línea al portero antes de que se ejecute el balón pues también se intentará aplicar aquí desde luego aquí no tenemos barra así que aquí aquí no hay barra el árbitro tiene que decidir inmediatamente sobre todo si quieren ver el monitor tienen que subir hasta aquí tienen que subir las escaleras bueno aquí está Alejandro Ponte que va a estar en el barra bueno atención señoras y señores se abrazan todas las chicas de cuarto se abrazan las de quinto definición desde el punto penal para pegarle María Gabriela Rojas ahí está la pelirroja cobradora de los tiros de esquina la flaca alta que tiene quinto año allá va María Gabriela está en el arco atenta Natalia Rojas María Gabriela son las rojas allá va María Gabriela perfil derecho gol 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 de quinto año se va uno a cero arriba quinto impecable el tiro de María Gabriela Rojas ya lo decíamos encargada y fue la primera para abrir con buen pie quinto año con la cara interna dejó impávida allí móvil que no se pudo lanzar Natalia Rojas bueno así que uno a cero está ganando quinto año en la definición desde el punto penal allá va para pegarle Camila Camila Boirol atención Camila Boirol que tiene el color de cabello igualito al color del uniforme ahí está el balón naranja lo acomoda Camila atenta la señorita Gervasso en el arco de quinto año va Camila gol gol sí 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 de cuarto año mira cómo viene Boirol celebraron el campeonato ahora uno a uno Tony ahí está la repetición muy bien posicionada y si bien le dio también con la cara interna cambió totalmente el ángulo donde nada tenía que hacer Isabela bien Boirol bien ejecutado muy fría las chicas cero nervios atención acá está con el número 14 Isabela Parenti es diestra pero su perfil en la cancha es por la derecha va Isabela ¡ah! detuvo la arquera detuvo detuvo extraordinaria la chica de cuarto año deteniendo el penal Natalia Rojas falló Isabela uno a uno el marcador a patear cuarto año bueno falla ahí no puedo ocultar la decepción Isabela Parenti muy frontal de frente solamente tuvo que esperar Natalia Rojas este disparo que casi iba al rostro allá va la gran defensora Alejandra Jón que si como le pega para despejar le pega los penales el gol seguro atento allá va Alejandra Jón perfil derecho va Alejandra Jón gol si 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 de cuarto año 2-1 está ganando cuarto año señor juez vamos a cinco penales verdad señor juez perfecto muchísimas gracias que bien comunicación interna tenemos a través de los intercomunicadores más directo imposible ver la tecnología como en grandes ligas me encanta como la chica de cuarto año celebra los goles eso es así se celebra un gol muchacha así se celebra atención al cobro Valeria Mula gol 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 si 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 de quinto año lo hace Valeria Mula se lanzó bien Natalia Rojas casi detiene el penal pero Mula le había dado con cierta fortaleza allí aunque no muy colocado y eso evitó la parada casi 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 la detiene Natalia Rojas allá va Gergoff atención a pegarle esa pelota una de las mejores futbolistas que tiene el cuadro de cuarto año va Sofía Gergoll gol 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 si 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 de cuarto año no falla Gergoff se había lanzado bien la chica Isabela Gervas señoras y señores 3 a 2 está ganando cuarto año y Sofía como para poner la guinda al pastel de una gran actuación en esta mañana en este partido muy suave con inteligencia con colocación abajo pues marcó el lugar imposible vamos a ver ahora porque está obligada a marcar cuarto año después de haber fallado de uno de los penales le va a pegar con el número 17 Paola Peñuela atención Paola va Paola le pegó Paola gol que golazo que golazo hizo Paola gol de quinto año gol de Paola Peñuela 3 a 3 se está desinflando el cajoncito de Yomi así es y Paola bueno quiso asegurar duro por arriba casi de puntera que el balón dio en el travesaño y bueno un poquito más alta hubiese sido la portera Natalia Rojas podía detener ese balón pero se dio cuenta de su estatura Paola para este gol atención atención que va a pegarle esa pelota Schettino allá va la Tana la italiana de perfil derecho allá va Schettino detuvo la arquera extraordinaria extraordinaria la arquera de quinto año extraordinaria Isabela Gervasso deteniendo el penal y esto se igualó esto se igualó Tony el que falle en este penal Chao sí señor el que falle Chao qué bárbaro lo de Isabela Gervasso vea en la repetición se ve como abajo donde le duele a los porteros allí la sacó le metió el manotazo abajo se estiró cuán larga es para sacar ese balón a Schettino que había tenido también mucho trabajo en el partido y que aquí quiso asegurar por un costado pero qué bien heroína también la portera de quinto año mira allá va Manduka como los delanteros siempre pateando el quinto penal como Momo Salá allá va Manduka para pegarle de pierna derecha atención hay tensión en la grada todo el mundo de pie va Manduka perfil derecho Manduka golazo gol de quinto año gol de Manduka y atención que la presión va para Sanchis a no va a ser Sanchis no le va a pegar Sanchis ya vamos a ver creíamos que iba la número 9 con el último penal y casi Natalia casi rozó con las uñas el balón pero le dio fuerte Manduka fuerte más que colocado y otra vez quinto año arriba decisivo este penal acaba con el número 24 Camila Armas allá va Camila cuarto año cuarto año cuarto año cuarto año empatado gol de cuarto año gol de cuarto año están empatados están empatados vamos al sexto penal bueno más tensión imposible nervios aquí si no pudo Isabela por arriba le costó más no tuvo la reacción suficiente y ahora bueno aquí no hay mañana aquí a meterlo porque el que falle fuera está Natalia Rojas en el arco señoras y señores vamos a ver quién va a patear va con el número 13 Sabrina Lozada allá va Sabrina veíamos la celebración del gol de las chicas de cuarto año va Sabrina Sabrina que toca ahí justamente el límite del área va Sabrina golazo gol si 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 de quinto año lo hace Sabrina Lozada la presión siempre se mantiene sobre el ejecutante del segundo penal en este caso es para cuarto año otra hija de ex alumno no históricos Lozada y aquí Sabrina yo te digo una cosa el mejor penal el más colocado imposible donde duermen las arañas ese no la para ni Tony ni tú la para ni Tony yo no paro ninguna atención que va Macedo va Macedo para mantener va Macedo quinto año quinto año quinto año quinto año se lleva el título en los penales en la categoría femenina las señoritas de quinto año son campeonas Tony Isabela Gervasso detiene ese último penal el fallo de cuarto año in extremis con una gran labor de ambos conjuntos hoy que no se pudieron hacer daño durante los 40 minutos hoy de partido y que pues aquí en el decisivo Isabela esperó no se movió y allí con tranquilidad detuvo para darle este partido a quinto año y una despedida importante gloriosa a las chicas que se van del colegio con esta victoria ahí está la celebración de las chicas de quinto año y sonará el We Are The Champions acá en el colegio San Ignacio porque estas niñas vinieron de atrás Tony estaban perdiendo la serie en los penales y gracias a su guardameta Isabela Gervasso el equipo de quinto año se lleva el título cero lágrimas cero lágrimas el año que viene es la venganza muchachas la revancha el año que viene claro que si gran partido muchachas gran partido la chica de cuarto año extraordinaria presentación pero hoy están las campeonas el equipo de quinto que va a celebrar con los muchachos que a continuación definirán esta gran fiesta tradicional de cuarto contra quinto en categoría masculina son campeonas las chicas de quinto año y si bien es cierto que costó mucho hacer gol durante el partido una efectividad tremenda Carlos en los penales muy bien en la ejecución de penales además que uno de ellos gran salvada la mejor la de Gervasso abajo Isabela para lograr este título de quinto año y este partido tan parejo tan emocionante y un previo tremendo a lo que será ahora el tradicional cuarto y quinto de los chicos que ya están listos para calentar y vendrá la entrega de trofeos y la celebración de quinto año con este título del tradicional partido ahí está la emoción de la barra de la afición presente hasta con lentes negros celebran las chicas de quinto año cruzaron la cancha pegaron otro pique más les queda restos todavía para correr para celebrar muchas de ellas con la cabeza pintada de rojo con bailes con celebraciones y ahí está la celebración de las chicas de quinto año aplauden de manera amistosa a las chicas de cuarto año por su presentación el día de hoy ahí entonces nos preparamos para la premiación Tony así que qué bueno es estar en quinto año e irse ganando con ese alivio de que no dejaste algo pendiente ahí está la reiteración del último penal Tony cerraste la puerta esta Isabela deteniendo el penal que fue bastante frontal si tú dices que bueno irse con la cabeza en alto además bueno como también indicabas una segunda oportunidad el año que viene para cuarto año esa revancha que da la vida y el deporte sana revancha al fin de cualquier deporte y especialmente del fútbol que siempre siempre tiene una segunda oportunidad así que cabeza en alto además con un partido tan parejo claro muy parejo ocasiones de la vida de diferencia realmente ahí está de nuevo la ejecución del último tiro penal ya tenemos el trofeo para las campeonas y una emoción extraordinaria la que estamos viviendo acá en la cancha hermano Miguel Ángel Calvo del colegio San Ignacio además todos lo vieron todo quedaron todas exhaustas después del partido hay que destacar a jugadoras en la práctica del balompie más las que se han sumado por supuesto a este partido una María Gabriela Rojas en el quinto año por supuesto Isabela que se ha lucido con el penal sobre todo y las acciones en la portería y bueno desde luego todas todas pero especialmente pues algunas que ya tienen más experiencia como en el caso también Alejandra Hawk en cuarto año o Sofía Gergoff la imparable ¿no? sí claro 20 pulmones que tiene para el campo ahí está la fotografía en el túnel victorioso de Maltín Polar aprovechamos para mencionar a las chicas Ana Paula Rodríguez Emiliana Hernández Zoe Subillaga Isabela Parenti Natalia Manduca Andrea Rangel Valeria Rincón Ana Corina Pifano Sabrina Lozada Alessandra Andión Sara Sofía Rojas María Gabriela Rojas Valeria Damasco Isabela Rol Clelia Cuevas Isabela Gervaso Paola Peñuela Valeria Mulas María Rojas Victoria Astorga y Marius Frontado son las 21 chicas del equipo que dirigieron Giancarlos y Eder el equipo de quinto año Kings Natalia Rojas Sofía Gergoff Sofía Rojas Valentina Pérez Valeria Macedo y Verónica Suárez un aplauso para ellas de cuarto año que tuvieron hoy presentes también y que tendrán el año que viene la oportunidad de un nuevo partido bueno ya culminó la celebración veíamos los dos penales que detuvo Isabela Gervaso aquí en el monitor dos buenas ejecuciones dos buenas reacciones también de la guardameta del equipo de quinto año y mira con qué tranquilidad con qué estilo termina celebrando Isabela cada uno de sus de sus trabajos de su buena intervención el día de hoy Valeria Macedo bueno evidentemente aquí la vemos nuevamente no quiso colocarlo mucho el penal pero bueno son las cosas que pasan en el fútbol en los grandes no si no recordamos la final bueno buenos días a todos este aquí tenemos a Guillermo Aseo y Julio Sala dos este alumnos míos y lo quiero entrevistar para ver cuáles son sus perspectivas de ellos en cuanto al partido de las niñas de quinto y cuarto año Guillermo tú que dices cómo te pareció el partido de quinto año bueno yo creo que fue un buen partido de parte de las de quinto año las de cuarto también le hicieron muy bien pero bueno en los penales puede ganar cualquiera y terminó ganando quinto ok eso fueron las palabras de Guillermo vamos a ver qué dice Julio de cuarto año Julio qué te pareció el partido y esta mañana de fútbol Julio qué tal siento que fue un gran partido la verdad porque cuarto venía preparándose bastante bien y demostraron el nivel de fútbol que habían demostrado en todos los partidos de práctica que hicieron y la verdad que le echaron hasta el final todo lo que pudieron y bueno en los penales siempre es impredecible lo que puede pasar bueno fue aquí las palabras de Guillermo de Julio este en este día tan bonito de fútbol de verdad que muy contento y también hubiese sido bonito que tuviesen todos los representantes del colegio San Ignacio para que esto tuviese más emoción que lo que en realidad se vio hoy en la mañana así que muchas gracias y bueno estamos aquí siempre presente para cualquier cosa grande profe Johnny Hernández Johnny ex jugador claro que sí profesional también que ahora está a cargo de los chicos así como el tren de profesores aquí Johnny con un calor efervescente como el que están llevando los muchachos que están acomodando en el círculo central entre ellos Bebote la presentación de Gatorade será un partidazo me dicen que la última promo bicampeón fue la promo 93 la promo 93 fueron los últimos bicampeones es decir ganó en cuarto y luego ganó en quinto año así que tú sabes que si hay algo Carlos importante de este juego de hoy además de su trascendencia tradicional histórica es que se han preparado muy concienzudamente tanto cuarto como quinto año han querido demostrar hoy en este partido que hay buen fútbol en el colegio a este nivel que muchos de estos jugadores muchos tienen oportunidades chance de jugar el fútbol profesional otros para una beca incluso universitario y otros que simplemente tienen mucho talento porque son de los equipos de Loyola y que aunque no tienen esas aspiraciones a futuro están evidentemente dándolo todo y se han preparado bueno semana por ya un par de meses entrenando para este partido y bueno la trascendencia no solamente con los compañeros sino con los representantes que un aforo hoy reducido pero que afortunadamente tenemos Carlos otra vez el público en las gradas sin duda claro el año pasado David te escuché en la transmisión de YouTube tribunas vacías en plena prácticamente pandemia y confinamiento y que ahora este calor en pleno mediodía de Venezuela para los que nos ven en el exterior pues ahora vamos a ver este gran compromiso hay algo importante que queremos recordar quizás para los que de alguna manera no conocen la historia de este tipo de partidos y lo que genera es que esta tradición de jugar un cuarto contra quinto en aquel momento recuerdo los San Ignacio Loyola los Loyola contra Lasalle perdón Lasalle contra Loyola un clásico de la César del Vecchio se trasladó este clásico interno a los distintos colegios de la Ciudad Capital en Lasalle se está viviendo con la misma emoción estos cuartos contra quintos se vive también en el colegio Los Arcos en San Agustín en San Agustín los San Agustín del Paraíso y del Marqués incluso hay rivalidad entre los cuarto y quinto año de ambas instituciones así que esto es algo que ya traspoló incluso las fronteras de lo que es el colegio San Ignacio aparte de que muchos de los futbolistas futbolistas importantes de nuestro país han jugado este partido y más adelante lo estaremos revisando pide un corte de la chica de producción le pongo cinco productores nos falta hasta el maquillaje es lo único que nos falta aquí nosotros vamos a hacer una breve pausa porque en breve venimos ya con la emoción la antesala de lo que va a ser el partido central de esta fiesta señoras y señores cuarto contra quinto del colegio San Ignacio san Ignacio de la chica no de la chica o no de la chica o no o no ¡Gracias! 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 Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí te lo tengo Disfrutándolo es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está y lo disfruto más Maltín Polar, energía natural y full sabor Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí te lo tengo Disfrutándolo es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está y lo disfruto más Maltín Polar, energía natural y full sabor ¡Gracias! 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 Ya tienes. Ya tienes tu Maltín Polar. El mío. Aquí te lo tengo. Disfrutándolo es lo que vengo. Ya tienes, tu Maltín Polar. Ya alimenta te energía y mazana. Como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está, lo disfruto más Maltín Polar, energía natural y full sabor Maltín Polar Maltín Polar Esa voz en la cabeza que te impulsa a seguir adelante Bueno, dale, vamos Poténciala Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí te lo tengo Disfrutándolo es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está, lo disfruto más Maltín Polar, energía natural y full sabor Maltín Polar Maltín Polar Maltín Polar ¡Qué dolor! Esa voz en la cabeza que te impulsa a seguir adelante Bueno, dale, vamos Poténciala Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí te lo tengo Disfrutándolo es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está, yo disfruto más Maltín Polar, energía natural y full sabor Maltín Polar Maltín Polar Maltín Polar ¡Qué dolor! Esa voz en la cabeza que te impulsa a seguir adelante Bueno, dale, vamos Poténciala Maltín Polar Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí te lo tengo Disfrutándolo es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está, yo disfruto más Maltín Polar, energía natural y full sabor Maltín Polar Maltín Polar Maltín Polar ¿Qué dolor? Esa voz en la cabeza que te impulsa a seguir adelante Bueno, dale, vamos Poténciala Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí te lo tengo Disfrutándolo es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está y lo disfruto más Maltín Polar, energía natural y full sabor Maltín Polar Maltín Polar Qué dolor Esa voz en la cabeza que te impulsa a seguir adelante Bueno, dale, vamos Poténciala Maltín Polar Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí te lo tengo Disfrutándolo es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está y lo disfruto más Maltín Polar, energía natural y full sabor Maltín Polar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 Ahí está. ¡Gol! 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 ...ственный acuerdo! Le pegaba de pierna derecha y un desvío. ¡Gol! ¡Gol! ¡GEGol! ¡Gol! 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 para despejar en el fondo, Flavio Santucci que está amonestado, en la mitad de la cancha intentaba controlar con el número 21 el mediocampista Vázquez y el balón se vuelve a ir y aquí hay balón al costado lateral en favor del equipo de quinto año allá va el servicio Oropesa arriba buscando el control, pedía mano pedía mano si la sentencia el juez y la pelota es para quinto año Tony así es, ahí también Vázquez intentaba antes, una de galería también se le escapó larga, lo aprovechó quinto año y bueno, también mano de emergencia para evitar este ataque y allí, bueno observando la repetición de la jugada por aquí se suma también el equipo de quinto año mucha atención, Carlos cuidado, atención atención con este ataque, está Acedo arriba va esa pelota saca, intenta sacar con algún problema en el fondo Marco Chirabolo intenta salir jugando Huise acaba bien Huise Huise, comiéndose la cancha va por el medio la mete profunda para que corra por allá Rizquez a ver si llega salió el arquero Galdo la dejó salir sobre la línea final protegió bien esa pelota el arquero del equipo de quinto año y el balón se va al saque de meta en 36 1 a 1 fíjate a pesar de que la fuerza y los balones aéreos son el mejor arma de cuarto también tiene que hacer estaciones en el medio campo se le han ido varios balones largos producto de buscar ese contragolpe esa fuerza pero también hay que tener más el balón allí creo que que se ha dado cuenta Santucci les debe indicar acá de nuevo levantaba la pierna Batista el hombre que ingresó justamente a mitad de este primer tiempo la pelota le mete en el cabezazo ahora Guillermo Acedo descargaba sobre el medio acá presionaba en la marca con el número 21 el mediocampista el jugador del cuadro de cuarto año Mario Vázquez balón que se va para un costado hay nuevo lateral en favor de quinto año lo va a hacer efectivo Lope Mendoza 37 tenemos de este primer tiempo 1 a 1 cuarto contra quinto la emoción de este clásico del colegio San Ignacio de Loyola ingresó Mourinho con el número 5 un color rosado el pelo otro gallego del equipo puede actuar como defensa central o aquí también en el medio campo va a tratar de poner más orden y fuerza allí el técnico Marlon cuidado Oro pesa con la pelota profunda John Morrison que no podía despejar atento estaba Manzano y atento el arquero del equipo de cuarto año para hacerse con esa pelota ahí está Manzano pone ese pelotazo largo no puede llegar por allá Rovira ahí lateral en favor del equipo de quinto año de momento está hasta uno a uno recuerden las chicas de quinto año se llevaron la victoria desde el punto penal después de un 0 a 0 problemas en el fondo Wisi buscaba allá en zona de ataque Franchi sigue presionando bien la salida bien Franchi dominó la pelota línea final no la pudo controlar ahora sí se va esa pelota sobre la línea final y hay saque de meta en favor del cuadro de quinto año peligrosa esa imprecisión en la saga de quinto año en una salida aparentemente sin problema que pudo costarle un gol y una reacción allí que no supo aprovechar cuarto año acaba el frentazo de Batista presiona bien en la mitad de la cancha el equipo de cuarto año balón ahora que intenta jugar en la salida por acá Acedo la controló bien ante la presión de Morrison Morrison pegadito siempre sobre Acedo lo va a buscar a donde sea el defensor central del equipo de cuarto año bueno también está Astorga Víctor Astorga en el terreno de juego siempre se va muy bien por su banda izquierda es muy rápido ha ingresado mucho cuidado también por esa banda bueno aquí hay pelota para el equipo de quinto año si ahí le está Gustavo Brand diciendo está chequeando el bar Juan Soto si yo creo que el tiempo no el tiempo también se juega 40 45 atención acá hay cobro de tiro libre la compra Mourinho arriba sale bien con los puños Manzano impecable el arquero echando la pelota para un colemete un regaño por allá Morrison esa pelota es del arquero Morrison si el arquero grita es del arquero hay lateral quizá Morrison le está reclamando eso le dijo avísame intenta de nuevo quinto año el remate venía prensadito uy los hombres de las crinejas allí no se entendieron porque estaba en una posición de remate allí entre Arquiaga que podía haberla puesto un poco atrás pero no se apresuró ahí sin ángulo en el disparo bueno aquí hay saque de meta ya cumplimos 40 ya cumplimos 40 en este primer tiempo 1 a 1 el marcador allá va el pelotazo de Santucci rechazaba bien en el fondo Eduardo López de nuevo domina Morrison tocaba sobre la banda izquierda intentaba salir jugando por allá Gabaldón bien Gabaldón rapidito con el catire Rovira que la mete profunda para que aparezca de nuevo por allá Bam 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 Rodríguez al medio otra vez con Gabaldón dentro del área le quiere pegar pegó el zurdazo Gabaldón ahí desvío no ahí saque de meta se incorporó bien el lateral izquierdo primera trepada del camisa número 2 de Gabaldón ahí saque de meta en favor de quinto año zurdo nato como se vio aquí pero no encontró el ángulo para disparo atención que esta es buena la estaba intentando por allá Arti Arti hacia el medio están dos están dos acá está para definir buena recuperación impecable memorable lo que acaba de hacer Morrison Mourinho mete la pelota hacia el medio intentaba jugar sobre la banda izquierda por allá el equipo de quinto año sigue presionando a Mourinho hay un balonazo profundo largo se sacude el dominio el cuadro de cuarto año y ahora desde el fondo va jugando quinto desde el fondo el pelotazo que va profundo buscando a Cedo llegó de cabeza entregó para Vito si con el número 9 jugaba otra vez a Cedo la pide al área Vito corta bien en el fondo el defensor Santucci sigue presionando a Cedo y aquí la gana ahora Franchi Wisse que bien se quitó la marca Wisse Wisse que tocó en cortito que buena combinación toma dámela aquí con Bambán Rodríguez Wichi cortaba epa epa lo vio Juan Soto lo vio Juan Soto lo vio Juan Soto a Eduardo López innecesario el golpe al delantero de cuarto año si aquí lo estamos viendo también en el monitor en la repetición en esa entrada del duelo de Alberto Rodríguez que finalmente intentó frenar entre los dos después hubo un manotazo allí del jugador de quinto año que complicó las cosas después de que la jugada ya había pasado ahí vean vino el golpe a pesar que bueno después vinieron las excusas y los lamentos de Tony Di Francesco pero si le había dado en el momento un golpe que de todas maneras no pasará más de una posible amonestación ahí es Tony Di Francesco el hombre que cometía la infracción vestido con el número 8 ahí están hidratándose porque el sol es inclemente en este momento mediodía ya nos aproximamos a las 2 de la tarde 1 y 43 minutos de la tarde bueno y reportan ahí lo está llamando mira reportan Carlos atención desde España desde los Estados Unidos día YouTube donde nos ven y en otras partes de Europa donde están siguiendo esta transmisión bueno el mundo se pone pequeñito con la tecnología Ignacianos y Loyal Tarras en todos lados del mundo disfrutando de este partido ahí está amonestado entonces Di Francesco en el equipo de quinto año segundo amonestado Lope Mendoza el otro amonestado en el cuadro de quinto año aquí para cobrar en el tiro libre está Frangel Huise el popular Franchi dice Juan Soto aguarde el pito muchacho a ver Soto perseguía un poco allí a Di Francesco al final está buscando su posición y también hay cambio Eduardo López ahí está Edu el central altísimo que comenzó el partido que ahora pues regresó ahí está de nuevo a la cancha Eduardo López a ver le va a pegar se prepara para el perfil zurdo si por ahí hay tres en la barrera la organiza Gustavo Galdo también está Frangel Huise atención con el número 70 le pegaba directo al arco sin problemas contiene Gustavo Galdo y pasa el peligro en 44 Galdo sacaba no podía Huici recuperar en la mitad de la cancha cuidado dice acá Juan Soto la pelota termina siendo para cuarto año si sobre todo porque Carlos Arteaga ahí estaba también dándose un poco manotazos con Daniel en el momento de la jugada con el defensor con Marco Chirabolo estaban dándose allí algunos golpecitos y los vio Juan y Soto el principal y detuvo en ese momento la acción bueno esto es cuarto contra quinto Colegio San Ignacio de Loyola aquí está Morrison para pegarle se va a terminar en esta primera mitad cumplimos 45 minutos ya esperamos por lo que decida agregar el árbitro Juan Soto a la cancha el número 26 Teo Capriles un hombre grande del deporte arriba viene esa pelota intentaba despejar en el fondo por aquí aparecía Eduardo López va a luchar esa pelota contra Franchi ahí se juega pegadito a la raya ese balón y finalmente saque lateral en favor del equipo de cuarto año y si es familia supongo Teodoro de Teo Capriles el Teo y el Capriles difícil ¿no? que no sea familia 45 cumplidos 45 cumplidos si se nota un poco el cansancio ya en la agonía en el filo de este primer tiempo con este sol de mediodía y además bueno el ímpetu de un partido de mucho ritmo de mucho ritmo desde el principio que no se detiene en el accionar como decíamos antes del compromiso Carlos ofensivo los dos equipos no se andan con especulaciones por eso vinieron también goles tempraneros el 1-1 en el marcador y por eso los vemos atacando y ahora exhaustos en esta primera parte salta la barra de cuarto año acá el corte de Gabaldón tira la pelota para un costado ahí lateral en favor del equipo de quinto año hacia atrás dice Juan Soto entró otra vez Wolf y de nuevo la pareja de centrales inicial aquí hay empujón dice Juan Soto ya cumplimos un minuto por arriba del tiempo agregado 46 rumbo al 47 hay tiro libre favorable al equipo de quinto año atención a ver quién va a cobrar ahí está visto Astorga el hombre que va a ejecutar ese tiro libre atención ataca al área por allá buscando esa pelota el primer palo a cero sin problema Manzano que daba rebote complicadito ahí Manzano dando un rebote y juega rápido en la salida ahora el equipo de cuarto año Juan Soto dice que no hay para más en este primer tiempo señoras y señores acá en el colegio San Ignacio en la cancha hermano Miguel Ángel Calvo cuarto y quinto en su clásico están empatando uno a uno abrió el marcador Bambam Rodríguez al minuto 7 y de Chene al minuto 13 empató el marcador de momento uno a uno nosotros hacemos una breve pausa nos hidratamos los futbolistas al túnel de vestuarios y ya venimos con el segundo tiempo de este gran cuarto contra quinto del colegio San Ignacio qué dolor esa voz en la cabeza que te impulsa a seguir adelante bueno dale vamos poténciala ya tienes tu Maltín Polar el mío aquí te lo tengo disfrutándolo es lo que vengo ya tienes tu Maltín Polar me alimenta de energía y me como todo el día ya tienes tu Maltín Polar el mío aquí está yo disfruto más Maltín Polar energía natural y full sabor Maltín Polar Maltín Polar Maltín Polar ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Offside, había levantado el banderín el asistente, estaba offside, Teo Capriles. Aquí lo vamos a ver claro, en el pase donde queda solo ante la salida que achicaba de Andy y el balón arriba. Se salva aquí quinto año. Bueno. De todas maneras sí, sentenciaba el Linear previamente. Sí, tumbó las hojas de otoño, la mandó para allá, para el restaurante del San Ignacio. Bueno, atención, aquí se va a cobrar Andy. El pelotazo por arriba, el rechazo de Morrison. Amenaza también en punta, de nuevo Astorga. Intenta dominar esa pelota por el medio. Juega y presiona bien el equipo de quinto año, balón abierto, no llegaba Astorga. Termina sacando Wolfe esa pelota del peligro. Sigue la amenaza, de nuevo, del equipo de quinto año sobre la banda izquierda. Recuerden, dos tantos de De Chene. Tienen la remontada de quinto año. Sin infracción, robaba bien esa pelota sobre la banda izquierda. Por allá el equipo de quinto año y hay tiro de esquina, hay tiro de esquina, hay tiro de esquina para quinto año. Sí, señor, el primero de De Chene, Sebastián De Chene fue al minuto 12. Este empezando la segunda parte. Y quinto año que se sigue animando para aumentar el marcador. Debe jugar con el tiempo también, con los espacios, con tener la pelota. Porque seguramente el cuarto año irá en vertical. Atención, dos brazos arriba, jugada ensayada. Va al primer palo esa pelota. La saca Rizquez. Hay balón de nuevo al tiro de esquina. Insiste el equipo de quinto año que está ganando dos goles por uno. Ahí está la afición, canta la afición de cuarto año. Y los de quinto que responden también. Con la marloneta. ¿Dónde está la marloneta? El equipo de quinto año, la presión. Aquí buscando el tercero para sentenciar, para liquidar. La orden de Juan Soto por arriba va ese balón. Saca el problema bien desde el fondo. Por allá el equipo de cuarto año. Hacia el medio. Balón abierto para un costado. Cuando la va a buscar Gabaldón, la deja salir. Ahí saque lateral en favor del equipo de cuarto que está perdiendo dos uno. Sí, no se saca todavía el knockdown allí del golpe. El conjunto del cuarto año después del gol. Le ha costado tener el balón otra vez. Reaccionar en el dominio de quinto ahora. La perdía en una zona peligrosa. Y aquí sigue presionando otra vez el equipo de quinto año. Mete el frentazo por allá a Morrison. Sin problemas. La saca. Se parece a Maguire este tipo. Mandó el pelotazo profundo, largo. Por arriba saltaba bien Eduardo López. El rebote lo viene tomando Frangel Huise. Qué bien Franchi. Franchi, Franchi contra Mourinho. La termina controlando. Lo está esperando por ahí el mediocampista. Vestido con la número ocho del equipo de quinto año. Iradi Francesco. El balón se va. Fíjate, hay una llamada de atención seguramente del técnico Marlon en el medio tiempo con los balones aéreos. Hemos visto ahora la defensa. Tanto López Mendoza como también Eduardo López saltando mucho más a los balones aéreos. Cortando las intentonas por encima de los delanteros de cuarto año. Aquí está el tiro libre en favor del cuadro de quinto año. A cobrarlo. Por allá va el central Eduardo López. Va López. Metió el derechazo Eduardo López hasta la otra área. Ah, la otra área por aquí saltaba Morrison. Le va quedando a Di Francesco. Termina controlando en la salida. Ahora viene el cuadro de cuarto año. Bien fracción. Falta que dice Juan Soto. Y ahí tiro libre favorable al cuadro de cuarto año. La salida es buena ahora con Franchi. Va por el medio. Le queda larga esa pelota aquí. Y la termina complicando. El que gana es Mourinho que la pone a gravitar. A ver quién termina controlando esa pelota. La venía buscando Acedo. Estaba Gabaldón también por allá sobre el perfil izquierdo. Para rechazar esa pelota. Con todo el balón hacia un costado. Y ahí lateral. Ahí lateral acá. Cuando ya se cumplen 10 minutos del segundo tiempo. Ahí Di Francesco intentaba dominar de pecho. La quiso hacer individual muy bien. Se le escapó un poco. Pero hay mucho marcaje. Mucha fuerza. Están allí fumándose el aliento del contrario de cuarto año. También cada vez que quinto intenta dominar. Bueno, ya cumplimos 10 minutos del segundo tiempo. 55 minutos de partido largo. Está ganando el equipo de quinto año. Dos goles por uno. Hay un cambio entonces. Parece que se lesionó el lateral izquierdo Gabaldón del equipo de cuarto año. Habrá modificación en cuarto año. Ingresará Rovira en su lugar, el número 80. Sí, que hizo la misma sustitución. Ahora un poco obligado, ¿no? Por la lesión de Gabaldón, de Santucci. Que lo ven ahí dando indicaciones en el banquillo. Mucho nervio, mucho nervio. El partido sigue cerrado. Acá se juega esa pelota sobre un costado. Ataca quinto año. De nuevo lateral. Al servicio va Edgar Oropesa. Camisa número 66. Es el lateral de quinto año. El hombre que tiene ese pelo teñido de color rojo. Amenaza quinto año. Buen corte en el fondo otra vez. Echándola para un costado. El jugador Mario Vázquez. Vestido con el número 21. Sigue intentando quinto año por la banda. Nuevo lateral. Ahora la propiedad de la pelota es para el equipo de cuarto año. Lo hacía efectivo rapidito por allá Tomás Rovira. Caía Franchi. No hay infracción, dice Juan Soto. Sigue insistiendo de nuevo. El cuadro de cuarto año por la raya. La perdía el jugador Oropesa. No puede dominar. Con el número 80, Tobias Rovira. Balón que saca desde el fondo Mourinho. Pica en el medio. Y sigue amenazando en punta ahora con el número 7. Un hombre que también es novedad. En el cuadro de cuarto año la pelota se va sobre la línea final. Y hay... ¿Pelota para quién? Para quinto año. Para quinto año. Si saque de Metallán Franco, Zampetti fue otra novedad que entró con el 69. Haciendo labores de punta, de extremo por la parte derecha. Sí, señor. Eduardo Landazabal con el número 7. Es una de las novedades en el cuadro de cuarto año. ¡Hace la ola! La gente de quinto año haciendo la ola. Ahí lateral. Ahí lateral. Ahí está la ola. No se contagia cuarto año. Una ola caribeña. Caribeña. Una ola que se rompe en la mitad porque cuarto año no quiere nada. La pelota que va larga. Atención, esta es buena. Ataca bien ahora quinto año. Balón hacia el área. Saca Morrison. El Maguire que tiene cuarto año. Arriba va esa pelota. Es buena la reacción del equipo de cuarto año. Intentaba dominar por allá Bambán Rodríguez. Bien pasó dominando el zurdo Bambán. Juega Bambán. Me gusta este Bambán. Sí. Me gusta este Bambán. Mira cómo va. Va Bambán Rodríguez. Le quedó larga. Impecable. Bien en el fondo Eduardo López. Sin miramientos para sacar esa pelota del peligro. En el medio. A ver quién maneja la Di Francesco. La pelota se va sobre un costado. Y ahí lateral en favor del equipo de quinto año. Rapidito para sacar López Mendoza. No te apures, dice Juan Soto. Espérese que hay cambio. Y además está ganando. Y López Mendoza no maneja el tiempo aquí. Se apura. Pero hay cambio también. Y lo de Rodríguez y lo de Bambán es exquisito. Sí, tremendo. El dominio del balón. Cómo se saca a los jugadores. Además cambia el ritmo. Cada vez que el balón pasa por él. Por el 10 de cuarto año. Y también cambian las revoluciones del ataque del conjunto blanquinegro. Ingresó Axier Dos Santos. O Axier. Axier Dos Santos. También un jugador de mucha fuerza. Es filho de Portugués. Sí. De Beto Dos Santos. Claro que sí. Ingresó también con el número 11 en el equipo Giannopoulos. Anastasio Giannopoulos ingresó al griego. El griego en cuarto año Giannopoulos. No hay otra. No hay que saberse la vida de Anastasio para saber de su ascendencia. Ese nombre es de Curiepe. Atención. ¿Qué dice Juan Soto? Todo listo. Vuela el dron. Acá en el terreno de juego. Ahora sí. López Mendoza. Con el saque lateral. Profundo largo. Aquí la venía buscando en el fondo Morrison. La deja salir. Y la pelota es para cuarto año que busca empatar el partido. De momento gana. Gana quinto año. Dos goles por uno. Cumplimos ya 15 minutos. Cumplimos 15. 15 minutos. ¿Qué dice Juan Soto? Otro cambio. Otro change. Ahí está en comunicación con Gustavo Brand en la raya. Juan Soto el extraordinario árbitro venezolano internacional FIFA. Que hoy también engalana el Colegio San Ignacio en este cuarto, quinto. Y todas esas interrupciones, los cambios y los tiempos los maneja mejor ahora quinto año porque les conviene. Ingresó con el número cuatro Lucas Ramírez. Por aquí Barrisques entregaba hacia atrás esa pelota. Revienta con todo Santucci el hombre que está amonestado. El balón se va sobre un costado. Ahí lateral en favor del cuadro de quinto año. Allá va al servicio el señor Luca. Amonestado Santucci. Amonestado William Morrison por cuarto año. Y López Mendoza por quinto. Lucas Ramírez. Es el nuevo lateral derecho que tiene el equipo de quinto año. Ahí está Luca. El hombre que tiene los pelos de color rosado. La pelota la termina dominando en punta. Presiona bien en la marca. En la salida ahora el cuadro de cuarto año. Y infracción que dice Juan Soto. Y el balón es para el equipo que viste de negro. Hay algo inteligente de quinto año que estamos viendo ahora. Está tratando de parar el juego en territorio de cuarto. No esperando atrás. No guardando el resultado en el freezer. Ni en la retranca. Sino tratando de poner el freno arriba. Para evitar problemas. Bueno, ahí veíamos de nuevo la infracción. La repetición. Cuando caía el hombre del cuadro de cuarto año. Alessandro Baptista. Atentos ahora con Bambán Rodríguez. Lucha y gana. Y va por allá va el zurdo. Entrega en cortito para Baptista. Devolvió otra vez Bambán. La domina. Pone orden. Abre sobre la banda derecha. La pelota que venía en la frontal del área. Y sale jugando Eduardo López. La pelota venía cortita. Salía con todo Morrison. Y va el choque en el piso. Qué bien gana otra vez aquí el zurdo. Va el zurdo. Bambán Rodríguez. Abría completo sobre la banda derecha para Rizquez. Que mete el centro. Muy pasado. No llegaba por allá el griego. Yanapoulos. Salía bien por allá Carrasco. Raquero. La pelota la domina el griego Yanapoulos. Va y la entrega hacia atrás. Intentaba por acá Vázquez. Va pasando con el número 21. Trancaba con todo. Lucas Ramírez echando esa pelota para un costado. Y ahí lateral. En favor de cuarto año que busca el empate. Ahí está la jugada donde Morrison. Que es una cegadora. De cortar césped por abajo. Cualquier balón abajo los corta. Y también ven la repetición. El centro que Andy fue arriba despejando. Bueno, ahí está de nuevo Andy. Andy Carrasco pide tranquilidad. El hombre de la colita. Tranquilos. Se escupe el guante. Qué manía la que tenía Tony. Heredada. Acá va. El pelotazo de Carrasco por arriba. Saltaba bien. Impecable Santucci. Para sacar esa pelota del peligro. La falta que termina cometiendo por aquí el griego Yanapoulos. Ahí está la sentencia Juan Soto. Y después los porteros le dan la mano al contrario. Después de eso. Sí, señor. Sí, no, terrible. Ahorita con esta cosa no se puede hacer eso. Sí. Bueno. Aquí se levanta. Bien fracción. Pedían roja. La grada pedía roja. Sin vergüenza. Hay tiro libre en favor del equipo de quinto año. Atención. El hombre que caía. El hombre que está vestido con el número 11. León Ponte. El capitán del equipo de quinto año que está ganando 2-1. Y Morrison cuida con el rabillo del ojo siempre de Chene. Lo tiene siempre cuidado. El hombre que ha hecho daño hoy a cuarto año. Arriba va esa pelota. Bien sin problema Suárez. El arquero de cuarto año que sale con el pelotazo. Aquí la viene a controlar bien Franchi. Entregaba para Bambam cuando se juntan estos dos. Son tremendos. Hay falta. Dice rapidito. Cobraba rápido por aquí Vázquez. Era Rizquez el hombre que intentaba dominar. Va Bambam. El zurdo que no puede con la marca. Entrégase al medio. Va jugando por aquí Batista. Se abre y se cae. Sí. Infracción. Sí. Los jugadores del quinto año quieren cortar por los sanos. Rápido. Cualquier avance de cuarto año. En dos jugadas consecutivas. Pues cortando allí como lo ven en la reiteración ante los intentos siempre. Aquí era Alessandro Batista el que intentaba por allí. Cortado. Y en la segunda jugada igual. Nuevamente recortado. Ah, como las hojillas aquellas. Doble corte. La que usaba Tony en el año 91. Atención. Atención. Era patrocinante del Marítimo, ¿no? Sí. Sí, en el short, recuerdo. Sí, señor. No voy a decir la marca. Qué buena memoria, ¿eh? No voy a decir la marca porque no están pagando. Atención que hay tiro libre. Claro que sí. No, impecable. Ídolo Tony Carrasco en el arco del club por Marítimo de Venezuela. El equipo leonino. Atención. El acorazado rojiverde. Sí. Cómo llenaba ese estadio olímpico, ¿ah? Hay cambios que están pidiendo. Están pidiendo un cambio, sí. El abrazador solo los tiene locos. Atención. Aquí cobraba ya Santucci. Va directo buscando al arco. La deja pasar. Entró a Cedo nuevamente. Guillermo Acedo. La dejó pasar Andy Carrasco. El balón es para el equipo de quinto año que va pasando el tiempo. Ya tenemos 20, 20, 20, 20 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando quinto, dos, uno. Aquí vamos entonces con el saque de arco. Va Carrasco. Pelotazo de Carrasco. Por arriba para controlar esa pelota. Atención que ataca quinto año, sector derecho. La metía Acedo, cruzada. Buena recuperación de Baptista que la entrega atrás para que Morrison le meta el derechazo. No llegaba Llanopoulos. Arriba en punta el griego. Pelota abierta sobre la banda izquierda. Uy, se equivocaba en la salida por allá. Cuarto año de nuevo. Intentaba Acedo. La pelota que va muy larga la deja para su arquero Santucci. Y sin problema la tiene Daniel Suárez que mete el derechazo. Acá va Suárez por arriba. En el control intentaba Bambán Rodríguez. Llegó el griego. Allá no Paulos. Otra vez con Bambán. Se abría sobre la banda derecha. Huise. Allá va el socio. Qué bien la maneja el zurdo. Camisa número 10. La pone abierta sobre la banda. A ver, el balón se va sobre un costado. Sí, finalmente hay lateral en favor del equipo de quinto año. Aplaude Mourinho porque está ganando quinto. 2-1 sobre cuarto. Insistimos en el buen manejo de Alberto Rodríguez. Del Bambán con su zurda. Qué bien la maneja. Es como una especie de regadera que surte a todos los demás de balones. Bueno, ahí está. Hay que verlo. Yo recuerdo el último primera división que salió de aquí Aramburu, ¿no? Sí, porque claro. El último primera división. Atención. Después de la estilleta. Sí. Sacaba esa pelota bien Andy Carrasco. Ante la problemática defensiva resuelve el arquero. La echa para un costado. Hay lateral en favor de cuarto año que comienza a amenazar. Al servicio. Se acerca Rizquez. Ahí está el camisa número 22. Rizquez. Cortita. No podía Bambán Rodríguez. De nuevo lateral. Lateral. Barrisquez. Allá Barrisquez. Controlaba dentro del área. Por allá el zurdo Bambán. Qué buena anticipación de Morrison. Parecía empujón. Sí, lo terminó viendo por allá Juan Soto. Está molestado Morrison. Al tío, es Maguire. Es igualito. Tiene hasta el apellido. Es británico. Y muy atento Soto. Siempre atento. Ahí en el empujón que hacían sobre De Chene. Te lo digo que la marca es cercana. Está cercana de dos pasos máximos. Acá Eduardo López. El central mandó el pelotazo. Dos hombres que caían. Y si hablábamos que Morrison es Maguire. Este señor Santucci. Esquielini. Atención. Pelota abierta sobre la derecha. Va atacando el área. Por aquí Acedo. Recuperación. Metía pierna fuerte por aquí. Luchaba esa pelota. El camisa número 20. Se trata de... El jugador. Tiene un apellido... El número 20. Maldifaci. Claro que sí. Maldifaci. Hacia atrás esa pelota. Se cayó una canillera ahí. Atentos. En la recuperación Acedo que pide tranquilidad. Lo madrugaron Acedo. Iba pasando Maldifaci. Recuperando esa pelota. Venía Bambam para buscar. Pedía mano. Termina recuperando quinto año. Y aquí. Atención. Hay peligro. Pelota profunda por el medio. Para Di Francesco. Buena cobertura. Perfecta. Impecable de Morrison. En el cruz. El defensor central echando la pelota al tiro de esquina. Pedía falta. Pedía infracción. Morrison. Juan Soto dice que no hay. Dice que hay tiro de esquina. Hay tiro de esquina para quinto año. Sí. Pelota filtrada. Buena. Exquisita. Allí. Que casi llega a su destino. Pero nuevamente. Este. vikingo de la marca. Que es Morrison envió el lateral. Y tiene siempre custodiado a De Chene. Pero también le están metiendo balones interesantes a los delanteros del quinto año. Tenemos ya 24 minutos. Tenemos 24. 24 del segundo tiempo. Sigue ganando quinto año. Atención. La pelota se cobró en cortita. Buena recuperación de cuarto. Afuera el remate. Lo intentaba el defensor central. Siempre culmina la jugada Eduardo López. Y el balón es para cuarto año. 70 minutos tenemos. 70 tenemos ya de partido. Sigue ganando quinto. 2-1, Tony. Fíjate. Cristian Ricciardi. También otro jugador que cuando mantiene la calma. Tiene el balón. Con esos envíos rastreros quirúrgicos. Puede hacer mucho daño. Y en tres oportunidades lo hemos visto repartiendo buenos pases. Ahí está Cristian Ricciardi. El hombre de los tacos completamente negros. La pelota que va larga. En el salto. Allá va buscando bien esa pelota Franchi. Franchi superando la marca de Lope Mendoza. Bien va Franchi sobre la banda derecha. No puede contra el marcador de punta izquierdo que es Lope Mendoza. Enviando la pelota al saque lateral. El hombre que está amonestado también en quinto año es Lope Mendoza. Acá la viene a buscar Bambán Rodríguez. La pisa al zurdo. Buena pelota colgada que venía. Termina desviando bien esa pelota. En el fondo Alberto León Ponte. Intenta el contraataque ahora quinto año. Por aquí va pasando bien Acedo. Acedo a tres dedos. Mete el cambio completo sobre la banda izquierda. Ataca quinto año. Se le acaba la cancha. Parece que se fue. No se fue. No se fue. Allá en cara para meter el centro. Saca Morrison. Sigue intentando quinto año. Cumplimos 26 del segundo tiempo. Amenaza quinto año. Busca el tercero. Busca el tercero. El equipo de Marlon. De la Marloneta. Acá buena combinación. Va pasando para pegarle. Lo intentaba justamente el mediocampista Di Francesco. Y aquí viene la reacción de cuarto año con el griego. Parecía falta en la mitad. Sí la termina pitando el juez. Y aquí se empujan. Bambán Rodríguez con Eduardo López. Bueno, hubo Gresca ahí, Carlos. Sin embargo, un poco el ímpetu del jugador de Eduardo, que es muy fuerte, como decimos. Y con esa fortaleza, bueno, tuvo que detener a Bambán sin mala intención, pero sí con ímpetu. Y allí se molestó el 10, Alberto Rodríguez. El buen jugador del conjunto de cuarto año. Pero de ahí no pasó a más. Aquí en la repetición ven, porque también, bueno, al final también quedó en el piso. Eduardo López que reclamaba. Sí, nos dicen que Morrison está saliendo de una lesión. Menos mal. Imagínate. Imagínate si estuviera completamente sano. Un terror de los delanteros del cuadro del quinto año. El defensor Morrison, que se fue arriba buscando esta pelota parada. A ver si lo empata aquí el equipo de cuarto. Ya tenemos 72. 72 minutos de partido. 27 segundos tiempo. Hay tiro libre en favor del equipo de cuarto año. Atentos todos a ver si lo empata aquí. A ver si lo empata cuarto año. Ahí está detrás de la pelota para pegarle Santucci. También está el diestro. Atención. Es una ocasión clara. Allá va Santucci. El corte es bueno. El número 7 de Axier Dos Santos. Sigue intentando de nuevo sobre la banda. Largo para que busque Franchi esa pelota. La cobertura es de Eduardo López. Pasaba Franchi. Imponente Eduardo López para robar ese balón. Sin embargo, problemas en el despeje de quinto año. Balón que se juega sobre la raya izquierda. Trancaba Morrison. Morrison está al borde. Morrison está al borde. Le perdona en la amarilla. Aquí la viene a buscar Morrison. Otra vez arrolla al rival. Levante se dice. Había mano. Había mano del hombre de quinto año. Y hay tiro libre para cuarto. Claro, porque el capitán sabe que juega contra el tiempo también. Y por eso acelera a sus compañeros de cuarto año. Por eso la agarra, las ganas. Pero bueno, ahí tuvo que poner orden también. Juan Soto que ha tenido... Bueno, y no era para menos un extraordinario arbitraje. Bueno, más complicado que la Copa Libertadores. Más complicado que la Copa América. Arriba viene esa pelota. La aguanta por aquí el griego. Y para con falta de Mourinho. La vio Juan Soto. Señoras y señores, hay un zurdo en este equipo. Aunque la está pidiendo Franchi Huice. Pero hay un zurdo que le pega muy bien. Se trata de Bambán Rodríguez. A ver esta infracción. Será para Bambán, será para Huici. Tiro libre peligroso para empatarlo cuarto año. Sí, ahí lo curioso es que Mourinho ya había prácticamente ganado el balón. Pero dejó un toquecito en el contrario que lo vio Juan Soto para este tiro libre. Muy peligroso. Como indica Carlos Franchi, de perfil derecho. Y del otro lado está Santucci. Cualquiera de los dos le pegan bien. En el arco organiza la barrera el señor Andy Carrasco. Hay tres. Dice que solo tres bastan para detener esta posibilidad. Tres en la barrera. Uno con color rosado. Otro rojo en el pelo. Otro frambuesa. A ver quién le pega. Atención. Va Franchi, perfil derecho. Va Bambán, perfil zurdo. ¿Quién le va a pegar? Allá va Franchi. Abierto el remate. Se va abierto, pasa el peligro. Y lo celebra como un gol el equipo de quinto año. Pasó el peligro. Se lamenta Franchi. Ahí saque de meta para quinto año. Le pegó muy bien. Le pegó allí mordidito buscando el ángulo derecho de la portería de Andy. Que, bueno, estuvo ahí moviéndose. Pero que el balón finalmente se iba a un costado. Y hay más cambios. Más cambios en cuarto año. Que se está moviendo la cosa. No paran de calentar a pesar del sol. Para ingresar en el terreno de juego. A los únicos que no cambian es a ti y a mi, Tony. Bueno, por aquí va jugando. Cuarto año. Bien Acedo en la marca. Eleva la pelota. Cabezazo defensivo. Por allá del camisa número 80 de Tobias Rovira. Intenta de nuevo jugar. Largo para que corra Acedo. Lo va a buscar Rovira. El cruce va al piso. Se lanzaba Acedo. Pero Juan Soto señala la infracción. Y el balón es para quinto año. Cumplimos 31. Segundo tiempo 76-2-1. Está ganando quinto año. Sí, 15 minutos. Donde la inteligencia debe prevalecer. Sobre el ánimo que todos los jugadores están poniendo en el terreno de juego. Quinto año a tratar de aguantar. Tener el balón. En aprovechar el tiempo y la ventaja en el marcador. Y cuarto año que no le queda sin acelerar. Y volver a ese esquema. Y remontar esta cuesta difícil. Sobre todo cuando... Placa CAG91P. CAG91P. Corola rojo. Por favor, mover el vehículo. Gracias. Atentos. Un corola rojo. Por favor, movilizar un corola rojo. Aquí ya se va a cobrar el tiro libre. Viene el rastrero dentro del área. Epa, ¿qué pasó ahí? El choque tremendo. Ahí tiro de esquina, dice Juan Soto. Hay un hombre caído. Es un hombre de cuarto año. El tiempo pasa, señoras y señores. Y está ganando quinto. Mantiene la hegemonía. Sería tercera victoria consecutiva. Para quinto sobre cuarto. Aquí está la reiteración de la jugada de Chene. La entrada con cierta fortaleza. Aunque llegó a saltar el defensor de cuarto año. Bueno, sí llevó un roce. Sin embargo, no fue sentenciado. Hay tiro de esquina. Cuidado que se ejecuta. Allá va a cobrarse el tiro de esquina. Atención. Atentos con Eduardo López. Va bien por arriba. ¿Qué pasa, Juan? Acá viene el árbitro. Viene a chequear. Todo lo que ocurre con Gustavo Brandt, que es el cuarto árbitro. Uy, van a expulsar a un futbolista que estaba en el banco. ¿A quién será? A ver. Parece que es el número 26, Teo Capriles. Hecho a dos. A uno de cada equipo. A uno de cada equipo, sí. Ahí en una decisión salomónica en el banquillo. Que estarían diciendo algunas cosas que no escuchamos aquí. Pero que seguramente inquietó a Gustavo Brandt, que los envía a retirarse. Fuera del campo también Flavio Santucci, el técnico que está reclamando allí por esta expulsión. Aunque también del otro lado, de quinto año, fue un jugador expulsado. Y más aún en este tipo de partidos donde hay tanto cambio y tanta rotación. Una expulsión en la banca es prácticamente una expulsión dentro del campo. Mantiene la paridad numérica, pero no podrá ingresar este jugador, evidentemente. Avanzado Teo, entonces. Teo Capriles. Aquí viene la reacción. Uisi, durísima la infracción. Durísima, durísima. Fortísima la infracción. Y la tarjeta amarilla. De Chene. Para Sebastián De Chene. Amonestado, el autor de los dos goles del equipo de quinto año. Se empiezan, Carlos, a llenar de amonestaciones. Ambos equipos, sobre todo, quinto año. Porque intenta cortar cualquier avance de cuarto, de cualquier forma. La forma a veces más dura para evitar ya a falta de 10 minutos para que concluya el partido. Mantener el resultado 2 a 1. Tenemos 35 minutos, señoras y señores. 35, recta final del partido. La pelota viene arriba. Buen salto por allá de López. Intentaba reventar bien, lo hacía Cedo. La pelota va quedando aquí para que Bozza la controle. Le queda largo. Chocaba Bozza contra el rival, contra el número 6 del cuadro de quinto año. Se trata del número 66. A ver, de nuevo, a Cedo, Guille. Edgar Oropesa. Ese es Edgar. Acaba Oropesa con la pelota elevada. Le pica por delante a Morrison. Hay un mano a mano. Por arriba, por arriba, por arriba la definición. En una equivocación de Morrison. Era para sentenciar con el 3 a 1 al minuto 35 a Isaac de meta. Qué bárbaro. Vean la jugada. Allí, parpadeo de la defensa en el centro. El portero Suárez estaba adelantado. Increíblemente falló esa jugada que podía ser la sentencia del partido. Yo la vi que casi se encestaba allí, pero por milímetros por encima del travesaño. Definitivamente la mejor oportunidad de quinto año de esta segunda parte. Ahí está el saque de meta. Lo hace Santucci. La tira para un costado. Ya las ideas son afectadas por el sol. La sacaba rapidito Lope Mendoza por arriba. Santucci para dominar. Levantaba la pierna. Santucci ahora va por arriba y gana. En el medio termina ganando cuarto año que va a buscar el empate. Le queda poco tiempo a cuarto año. Pelota abierta. El que termina controlando esa pelota es Salas. Con el número 16. Gana en la salida ahora Oropesa. Balón con Acedo. Oropesa. Acedo de nuevo. Guille. ¡Epa! Túnel. Que bien controló. Y pasaba. Superó bien la marca de Salas. Tocaba esa pelota por el medio. Alberto León Ponte juega quinto que está ganando 2-1. Corta en el fondo Morrison. Y ahora la salida es por el costado derecho. Intentaba dominar esa pelota. Y hay un pelotazo profundo, largo, para que busquen al griego. Llano Paulos. La pelota elevada en la salida de Andy Carrasco. Sigue jugando quinto año. Balón a un costado. Ahí lateral en favor de cuarto. Está vivo cuarto año buscando el empate. 82 tenemos. Tiempo de juego. 37 del segundo tiempo. Y bien tácticamente Marron, el técnico, echando el equipo adelante. No esperando atrás para evitar situaciones como esta. Donde Andy tuvo que salir apresuradamente. Y contragolpes como los de Acier, que estuvo a punto de marcar ese gol por quinto año. Ingresó entonces, salió de la cancha René Leperbanche. Y aquí intenta salir jugando quinto año. La pelota la controla en el medio, calvo. Tocaba Vázquez. No llegaba esa pelota. Huise. El popular Franchi. Y pierde otra ocasión. Ahora el equipo de cuarto año. Tenemos 38. 38 minutos del segundo tiempo. Oropeza pide apoyo del público. Pide apoyo del público de quinto año. Y nadie se siente en las tribunas. Tanto la barra de cuarto como la de quinto de pie allí. Va Franchi. Le va quedando a Bambán Rodríguez. Buscaba el zurdo. No puede Franchi dominar esa pelota. Y atención a la reacción ahora de quinto año. Sobre la banda izquierda para controlar. Buena pelota hacia el medio. Y en Acier. Aquí va Acier. Dos santos. Se atravesaba Franchi. Venía a buscar el griego. Sin embargo, el que domina es León Ponte. Abría sobre la banda derecha para que juegue Oropeza. Va Oropeza. La pisa y gira por aquí el lateral derecho. Qué bien se quitó la marca de Salas. Hacia el medio. Qué buena devolución. Va pasando Oropeza. Está habilitado. Está habilitado Oropeza para tirar el centro. No va hacia atrás. Salió flojito. Lo hizo todo bien. Salvó el centro. Franchi para dominar. Gira. Qué bien el delantero este que tiene la cabeza púrpura. Abría sobre la banda para que busque por allá. Bambán Rodríguez. Qué bien domina la zurda. Ahí lateral en favor de cuarto año. Pasa el tiempo. Tenemos 39. Ya no pagó. La pelota cruzada del griego. Pero se avivaba bien por allá. Bambán Rodríguez. La que acaba de atener el Llanopoulos. Era la ocasión para empatar el partido. La mejor. La mejor de cuarto año. Otra vez Rodríguez. Vean la reiteración. Como pone el pase mágico de izquierda. Pero se le va a Llanopoulos el balón. Y no pudo rematar. Ya ante la defensa que estaba prácticamente batida, superada. Si quinto año tiene más la pelota, desespera a cuarto año. Que se la tiene que jugar ya en los últimos cartuchos. Faltando cinco minutos. Las últimas cartas sobre la mesa. Sacaron a Lope Mendoza. Ingresó Andrés Belloso. Ingresó Andrés Belloso en el cuadro de quinto año. Pelota larga. Buscaban la aparición de Acedo. Aguanta, dice Juan Soto. Señoras y señores, tenemos 40. 40 minutos del segundo tiempo. Sigue ganando quinto año. Dos goles por uno. Aquí hay pelota para el equipo de cuarto año. Otra ocasión. 86 tenemos. Se va el tiempo. 86. 86 tenemos. Aquí se va a cobrar el tiro libre. Se hace en corto. La entrega. Ahora bien, por acá. Santucci. Lo derribaban a Santucci. No hay infracción, dice Juan Soto. Gana Acedo y manda el pelotazo profundo, largo. No puede llegar Calvo en el fondo. Y amenaza ahora el cuadro de quinto año. Buen cruce de Calvo sin infracción. Juan Soto está enfrente. Daniel Suárez que domina. Desesperado está cuarto año. Y nombre tendido en el terreno de juego. Suárez con el pelotazo por arriba. Buena anticipación de Eduardo López. Llega para dominar. Franchi. A ver. Ahí no es pretendido. Sí, dejó continuar la jugada. Juan Soto, aunque quedó en Benchene allí. Que ha estado activo en la delantera de quinto año todo el partido. Y le han enviado ahora balones largos. Haciendo una táctica ya de aguantar el juego de contragolpe. Ha llenado también en la zona de contención allí. En la línea del medio campo. A más jugadores que se agrupa quinto año. Apoyándose unos a otros para evitar cualquier grieta. Cualquier intersticio que pueda complicar las cosas. Faltando tres minutos. Y con la victoria parcial de quinto año. Bueno, se levantó Morrison. Se levantó Morrison. Allá el saque lateral. La pide Franchi. Aguante y la echa atrás. Por la banda. Sigue jugando Rizquez. Hacia atrás, Morrison. León Ponte. Acá va el capitán del equipo de quinto año. Hacia el medio de nuevo León Ponte. La combinación con Luigi Pérez en la mitad. Salta para sacar esa pelota del peligro. Levantado la pierna con todo en el fondo. Echando esa pelota para un costado. De nuevo. Aquí largo. En el cruce. Venía buscando al punta. Llano Paulos. Ya cumplimos, señoras y señores. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres minutos del segundo tiempo. Bueno, va a entrar Tony de Francesco nuevamente. En el equipo de quinto año. Y sale Alberto León Ponte. Y Eduardo. También sale Eduardo López, el defensa central. Doble cambio. Bueno, importante ya para aguantar el partido. Alejandro Borjas también entra con el número 21. Bueno, también todos participan de este triunfo hasta el momento del equipo de quinto año. Y Gabriel Gómez es el otro que ingresa. Ahí hay una infracción que pita Juan Soto. Señoras y señores. Ahí pelota parada. Pide apoyo. Pide apoyo a la afición de cuarto año. Por allá el griego Llano Paulos. Ahí tiro libre. Todo el mundo arriba. Señoras y señores. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. El arquero de cuarto año está de rodillas. Pidiendo a Dios el empate. Atención. Hay tiro libre peligroso. Allá pide apoyo. Huise. Va Franchi. Atento en el arco Carrasco. Va Franchi. Cabezazo desviado. No llegaba, no llegaba, no llegaba. Santucci. Señoras y señores. Pasa el peligro. Ahí saque de meta para quinto año. Último minuto. Último minuto del tiempo reglamentario. Está ganando quinto 2-1. Este es el arma secreta. Y ha tenido más que secreta abierta desde el principio cuarto año de balones aéreos. Arriba en el techo del área. No ha funcionado en el segundo tiempo. Ha estado alerta la defensa. Sobre todo arriba en la cabeza. En el cielo del área. Mientras que el conjunto de cuarto año insiste en la misma. Pero ya le toma la medida a la defensa de quinto. Le pedimos al árbitro Juan Soto que nos señale con los dedos. ¿Cuánto va a agregar? Que aquí lo vemos. Tenemos binoculares. Eso es 7 minutos. 7 minutos de agregado. Celebra toda la afición de cuarto. 7 minutos agregado Juan Soto. Pizarra digital. Tremenda pizarra. Digital. Otro tiempo casi. Marca Hublot. Ay, atención. Sale jugando Gómez. Revienta la pelota. Atento está Daniel Suárez. Llegando el arquero. Se anticipa y la juega de cabeza Daniel Suárez. Ahí está bien el arquero. Protegiendo el arquero de cuarto año. Ahí lateral para quinto, señoras y señores. Señoras y señores. Hasta el 52 del segundo tiempo vamos. Hasta el minuto 97. Partidazo el que estamos viviendo con el calor tremendo que ha hecho esta tarde. Bien, Suárez en la salida cortando como un defensa más. Así debe jugar adelantado. Sobre todo si su equipo busca el empate. Nuevo cambio en quinto año. Bueno, hay cambio en quinto. Entró López Mendoza. De nuevo a ubicarse como lateral izquierdo. Un respirito para tomarse algo y volvió a entrar, eh. Atención. Sacó esa pelota. Huise. Había falta, dice el juez. Hay tiro libre en favor del equipo de cuarto año. Ya tenemos 46. Ya hemos jugado un minuto de los siete que agregó Juan Soto. Atento que este tiro libre. Hay tiro libre en favor del cuarto año. Canta quinto año. Arriba va esa pelota. Aguanta bien y quiere girar. Salas. Salas, le queda larga esa pelota. Infracción que pita por aquí. El principal. La falta contra Salas, el mediocampista. Y hay tiro libre en favor del cuarto año. A levantarse, muchacho. Que queda poco tiempo. Y el equipo está perdiendo. Sí, quedó mal allí Salas porque aquí no está para perder tiempo el jugador de cuarto año. Pero sigue horizontalizado allí en el césped. Y aquí está atendido, por supuesto, por los buenos oficios de Ramón. Oye, tremendo traumatólogo. Ramón Vallenilla. Casi nada que lo atienda. Aquí estamos con puros profesionales del arbitraje, del fútbol. Los profesionales de todo tipo en este cuarto y quinto faltan cinco ya. Cuatro. Cuarenta y siete tenemos. Aquí va Bocsa. La pelota elevada. Cabezazo defensivo. Anticipación de nuevo. Aquí un recién ingresado, justamente rico, buena pelota. Estaba offside. Estaba offside. Levantaba el banderín el asistente. La iba buscando por allá. William Morrison. Estaba offside. La pelota es para quinto año. Que sigue ganando. Cinco, cinco minutos que quedan. No se cansa Morrison. No se cansa. Ahí lo ven en pantalla. El capitán desde la defensa subiendo. Y en un fuera de lugar muy bien sentenciado. Con la bandera arriba. Claro, de dos jugadores de cuarto año en ese momento que quedaban solos en el área. Sacaba por allá Morrison. Ahí lateral. Se toma todo su tiempo López Mendoza. Allá está López Mendoza. Arriba va esa pelota. La quería controlar en punta. Por allá Acedo. Buena cobertura de Morrison. Venía a apoyar también Rico el número 17. Para liquidarlo bien Suárez en dos tiempos. Atento, impecable. El arquero de cuarto año, Suárez. Mando el pelotazo largo. Buscando por arriba a Bambán. El corte es en el medio. Juega López Mendoza. Presionaba a Franchi. Balón que se juega sobre la banda izquierda. Gana bien otra vez. Por acá Bambán. Bambán, Bambán. Bambán que avanza. Por aquí va el zurdo. Quiere engancharlo. Esperaban y ahí lateral. Ahí lateral para cuarto año. Señoras y señores. Se han jugado 49. Vamos hasta el 52. Todavía queda tiempo para empatarlo. Para el equipo de cuarto año. Ahí lateral. Atención. Quinto se anima. Grita la barra de quinto año. Pelotazo. Aquí lo intenta de nuevo. Quinto año para liquidar el partido. Bien Suárez el arquero. Saca esa pelota. Arriba buscando. En punta la aparición de Bambán. Maneja el zurdo. Entrega de nuevo para Santucci. Santucci giraba para pegarle. Termina estrellando en el rival. Y ahí saque lateral. Saque lateral. Tenemos 94. Tenemos 94. Extraordinario partido. Emociones. Sin igual. Por arriba el pelotazo. La dejó pasar Andy Carrasco. Era calvo. El hombre que pegaba el zurdazo. Y ahí saque de meta. En favor de quinto año. Y muy bien en la marca. José Francisco. De quinto año. Sobre todo cuando intentaba rematar. Flavio Santucci. Que tiene una zurda envidiable. Fuerte. Y su papá. El técnico. También de cuarto año. Lo sabe. Le ha dado indicaciones de patear. Desde cualquier lado. Pero la defensiva. Especialmente aquí con José Francisco. Con López. Están evitando el riflazo. Ingresó Mauriño. Atención. Este es buena. Va por acá. Peleaba. Bam, bam. Saca bien López Mendoza. Buen lateral izquierdo que tiene el equipo de quinto año. Ahí lateral en favor de cuarto. Al servicio va Risques. Jugaba con Franchi. Y aquí va atacando de nuevo Calvo. Sobre la banda derecha. Mete el centro. Buscando por arriba. Rico. Metió el frentazo. Allá en el área para pegarle. Saca bien esa pelota. Y un desvío. Venía Franchi para empatar el partido. Pelota sobre la línea final. A ver qué hay. Qué hay. ¿Qué dice Juan Soto? ¿Qué dice Juan Soto? Está reclamando Mano Rodríguez. Que yo creo que no fue así. Pues el balón dio en el remate. En la espalda del defensor del quinto año. Pero en una agónica intento de oxígeno allí. Para levantar el partido en este minuto final. Allí había quedado solo el jugador de cuarto año. Cuando intentaba el remate. Santiago Rico. Pero estaba muy alto el centro. No tuvo la capacidad de saltar tanto. Bueno. Allá va un frenteador. Va Wolf. Va Wolf. Va un frenteador. Solamente el arquero se queda afuera. Solamente se queda afuera el arquero. En el último minuto del agregado. Con este tiro de esquina. La pelota viene centrada. La saca Carrasco. Acá no puede Mauriño. Ahora sí levanta la pierna para despejar esa pelota del peligro. Sigue amenazando. De nuevo. Otro pelotazo que se va al tiro, 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 tiro de esquina. Señoras y señores. Nuevo córner. Hay nuevo córner. Vaya arquero. Vaya arquero. Que es el último minuto. Arquero vaya. Vaya arquero. Que es el último minuto. Y desespero de quinto año en sacar el balón. Como sea. Aquí ya no se trata de jugar bonito. Sacar esa pelota. Como lo viene despejando quinto año. Sube todo el equipo de cuarto año. Absolutamente todo el equipo está subiendo. Incluso el portero al área. Muerden todos el área contraria. Cuidado en la marca. Tiene que multiplicarse el conjunto de quinto en la marca de esta jugada. Que puede ser la jugada definitiva del partido. Allá va a cobrar con el número 5 Daniel Calvo. Se desaparecieron las pelotas. Para ese local quinto año. Atención. Va Calvo. Va Calvo. Todos arriba. Todos están. Los 22 futbolistas salvo Calvo. Son 21 los que están ahí justito en frente de Carrasco. La pelota viene al primer palo. Saca esa pelota del peligro. Viene a buscarla Calvo. Señoras y señores. Terminó el partido. Campeón quinto año. Campeón quinto año. Ganó quinto año. Ganó quinto año. Es campeón de este clásico de cuatro años. Cuarto contra quinto del Loyola. Gran remontada de la barloneta del equipo de Barlon. Impecable partido del equipo rojiblanco. Con dos goles. De Dechenes remontando el partido. Venían de atrás. Vinieron de abajo. Para remontar y mantener esa hegemonía. Esa supremacía de quinto sobre cuarto. Tercer año consecutivo. Ganando quinto. Final del partido. Campeón quinto. Quinto dos. Cuarto uno, Tony. Así es. La celebración extraordinaria. Si bien es cierto que comenzó en este partido cuarto año dominando, sorprendiendo con su fuerza, con sus balones largos, con su fortaleza aérea. Quinto año fue tomando el pulso, teniendo más el balón, confiando más en lo futbolístico, en la tenencia. Y desde luego también con un Dechenes que marcó dos goles. Que se sacó esa espina de fallar el penal el año pasado con cuarto año. Y como lo hace quinto hoy, también sacándose esa derrota por penales del año pasado para conseguir aquí la victoria. Se van, se despiden por la puerta grande, la puerta de arriba. Y además con la participación de todos los jugadores, que es importante, cuarto año y quinto año, todos pisaron el césped en una magistral demostración de orden, también de interés, a pesar de los nervios, de las palpitaciones y de lo difícil que es muchas veces llevar el control en un gran partido. Disputado, quinto año al final, se tuvo que echar atrás, a reventar balones. Lo intentó todo, hasta el propio segundo final, cuarto año, con balones aéreos. Pero finalmente sacaron el peligro para estar ahora celebrando en esta victoria 2 a 1. Carlos, sí que nos ha emocionado, como siempre, en este tradicional partido. Un partido que tuvo muchas acciones ofensivas, oportunidades, jugadas de gol, buenas actuaciones de los arqueros, figuras, tanto de un equipo como del otro, buen juego colectivo. De verdad que volvimos a ver y a vivir un clásico, con público, con asistencia, y con un muy buen juego en el terreno, y demostrando cuarto año que fue un rival durísimo de vencer, que tiene muy buenos futbolistas, y que para el año que viene seguramente será amplio favorito. Desde luego, desde luego, un equipazo con jugadores extraordinarios como Rodríguez, como Santucci, muy grandes jugadores que tiene cuarto año, y que en esta ocasión el resultado fue esquivo. Sin embargo, en lo futbolístico hay que hacer chapó, quitarse el sombrero también por la acción de cuarto año. No decae nunca esta tradición del cuarto quinto. No decae el desfile que vuelve a ser presencial y que estamos seguros, y ojalá que el año que viene también podamos tener participación del público masiva, que pone esta alegría y esta vistosidad. He estado 50 años viendo esto, desde 1971 con nuestra promoción, aquí está Alejandro Ponte, que estuvo también en el partido femenino comentando, y toda esa promoción, desde ese 71-72 a este 20-21-22, han pasado 50 años de disfrute de estos momentos, de esta tradición ignaciana, y que desde luego hoy, bueno, nos vamos, y con un sentimiento verdaderamente encontrado después de tantos años, y además compartiendo la animación en los últimos 20, y hoy más aquí con un estelar de la narración profesional, como lo es Carlos Domínguez, que ustedes lo ven en las transmisiones internacionales, en televisión, en radio, siempre poniendo la emoción, y que para este partido no ha sido menos, como si se tratase de un partido del mundial, y con todo el profesionalismo, la emoción que hemos compartido. Y el mérito también para la organización, Tony, en poder contactar a un cuerpo arbitral de alto nivel, todo tal cual como lo merece, un espectáculo como el que acabamos de vivir, y justamente a través, en vivo, del canal de YouTube, esta transmisión que ha llegado a todo el mundo, a todos los ignacianos, regados en el mundo que sabemos, estuvieron pegados viendo este partido, una fábrica de futbolistas, de profesionales, de humanos, pero sobre todo de ciudadanos, este colegio, hoy con esta hermosa fiesta, ya preparándonos para la entrega de, para la entrega justamente del trofeo al campeón, y nos informan que más de 600 personas estuvieron conectadas en simultáneo, viendo esta transmisión, tal cual como un equipo profesional, como un campeonato profesional, o los mejores campeonatos del deporte universitario del mundo, se vivieron nada menos que en el colegio San Ignacio de Loyola. Ha ganado quinto año, tercer año consecutivo, para quinto año, hegemonía para los rojiblancos, pero este equipo de cuarto, tiene mucho para ofrecer el año que viene siendo quinto año, y mantener esa hegemonía de quinto, Tony. Así es, ahora esta transmisión queda on demand, para que la puedan ver en cualquier momento, bueno, yo me la disfrutaré con calma ahora, ¿verdad? Ahora, nada más que como comentarista la veré como papá, ¿no? Para disfrutarla. Para disfrutarla. Y desde luego todos los que hemos estado aquí en el campo, la podemos disfrutar en el canal de CECI, del Centro de Estudiantes en YouTube, además bajo una dirección, una producción, un profesionalismo y un despliegue técnico también de primera aquí en este escenario del Estadio Miguel Ángel Calvo, que recordamos, hermano, jesuita, que cuidaba esto como una tacita de plata, como un Wembley, como le decían, ¿no? Y que mantiene todavía ese espíritu de él aquí, y además toda la historia que se ha respirado en este rectángulo verde por tantos años, y lo que falta, y lo que viene, y la cita sobre todo para el año que viene, donde se vivirán nuevamente las emociones del cuarto contra quinto. Bien, ahí se preparan ya todos los prolegómenos justamente para hacer entrega del trofeo de campeón al equipo de quinto año. Ahí está la copa, hermosa, esa que no se toca antes del partido, adornada también por estos grandes patrocinantes que nos han acompañado y nos vienen acompañando en esta celebración, hoy como Empresas Polar a través de sus productos Maltín Polar de Gatorade y también la empresa Yomi, acompañándonos en este hermoso espectáculo que cada vez está más vigente en el deporte colegial de esta ciudad, de la ciudad capital, incluso de toda Venezuela. Ya se preparan ahí los rojiblancos para recibir su premiación. Allá vemos al profe Santucci echándose agua, aguantando este calor. Felicitaciones, profe, equipazo, el de cuarto año. Bueno, y este año se celebra los 99. Ya todo está listo, ahí ya comienzan a saltar los chicos de quinto año, a entonar su cántico de campeón. Además que será un par de meses, Carlos, y amigos, ya después de Semana Santa, de este azueto de la Semana Mayor, donde ya se van a vivir más emociones, de estos chicos que le dicen adiós al colegio, que muchos de ellos tienen 13 años aquí desde kinder, incluso desde los pollitos de maternal y todo eso. Y que ahora, bueno, es una despedida a esta casa, una, yo no diría segunda, sino primera casa también que se comparte en educación, en formación y también en tiempo. Porque la mayoría de estos muchachos están aquí hasta más tiempo que en la propia casa, ¿no? Si le quitamos las horas de sueño, están más tiempo aquí. Y estos dos meses, bueno, serán también de emociones fuera de lo deportivo ya, desde el punto de vista humano, que es lo más importante. R-H-L-T es la bandera que está corriendo por ahí. También la marloneta tiene una bandera. Ahí están los chicos de quinto año, ya acercándose a donde están nuestros patrocinantes. Y ahí el padre listo para entregar la copa en este momento emocionante. Daniel Figueras, el padre rector, ahí está entregando la copa. Ahí está el capitán Ponte León, señoras y señores, ahí está el campeón. Es quinto año en otra edición más del clásico por tercer año consecutivo. La supremacía de quinto año en este clásico. Felicitaciones a todos los muchachos, cuerpo técnico, familiares, amigos, afición. Todos, todos quienes forman parte de este quinto año. Inolvidable despedida de su colegio, llevándose el máximo triunfo en la categoría masculina y femenina. Felicitaciones a quinto año, ahora con la vuelta olímpica. Ahí están los campeones del San Ignacio de Loyola. Vuelta olímpica que no puede faltar. Hay inolvidable celebración también y desde luego bajo la mirada respetuosa también de cuarto año que ha sido un rival extraordinario. Un bonito partido, partido limpio, así fuerte como nos gusta, con ganas pero con limpieza. Y con camaradería que es lo más importante aquí en el colegio. Y además en estos destellos, pinceladas importantes futbolísticas. De futbolistas que seguirán jugando en otros campos de Venezuela y el mundo seguramente a todo nivel. Y que hoy le dicen adiós. Y también a este desfile deportivo de hoy que ha reunido nuevamente y después del parón de confinamiento a toda la familia Ignaciana y Loyaltarra. Así que imágenes para la posteridad. Todavía estábamos revisando imágenes de años anteriores de VHS, Betamás, de todos los sistemas. Y que ahora con la tecnología, más allá de la grabación, pues se ven vivos para todo el mundo. Bueno, en blanco y negro nada, ¿no? Pero bueno, para siempre sostener los colores que representan a esta institución. Como siempre, quinto año con su color rojiblanco y esa celebración de la Vuelta Olímpica. Nosotros estamos llegando al final de la transmisión. Ha sido un enorme placer estar con ustedes esta tarde brindándoles las emociones que se llevan a todo el mundo a través del canal de YouTube, justamente de nuestra institución. Y es un espectáculo inolvidable. Y que sé que a muchos de los que están viéndonos en vivo les trae recuerdos hermosos. Señoras y señores, en nombre de Tony Carrasco y un servidor, Carlos Domínguez, ha sido un placer estar con ustedes en esta tarde a disfrutar de la fiesta de este día. Ahora, felicitaciones para quinto, felicitaciones para cuarto y a seguir con esta tradición y a preparar el centenario el año que viene, que sea el mejor de todos los tiempos. Chao, buenas tardes. ¡Qué dolor! Esa voz en la cabeza que te impulsa a seguir adelante. Bueno, dale, vamos. Poténciala. Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí te lo tengo, disfrutándolo es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está y lo disfruto más Maltín Polar, energía natural y full sabor Maltín Polar 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 ¡Qué dolor! Esa voz en la cabeza que te impulsa a seguir adelante. Bueno, dale, vamos. Poténciala. Disfrutándolo es lo que vengo. Ya tienes tu Maltín Polar. Me alimenta de energía y me como todo el día. Ya tienes tu Maltín Polar. El mío aquí está y lo disfruto más. Maltín Polar. Energía natural y full sabor. Maltín Polar. Maltín Polar. ¡Qué dolor! Esa voz en la cabeza que te impulsa a seguir adelante. Bueno, dale, vamos. Poténciala. Ya tienes tu Maltín Polar. El mío aquí te lo tengo. Disfrutándolo es lo que vengo. Ya tienes tu Maltín Polar. Me alimenta de energía y me como todo el día. Ya tienes tu Maltín Polar. El mío aquí está.